Hola a todos los amantes de las novelas ligeras. Soy SQ Novelas Ligeras, les traigo una nueva recomendación que estoy seguro que les encantará. Pero antes de empezar, me gustaría pedirles su apoyo con un me gusta, compartiendo este vídeo o suscribiéndose a mi canal para que no se pierdan ninguna de mis recomendaciones. Y, si quieren apoyar aún más el canal, también pueden hacer una donación a través de Paypal. Sin más preámbulos, Gray y Boyd se despidieron de Klaus y Lutera, incluso el anciano que vino con Klaus estuvo allí cuando Gray quiso irse. Honestamente, le hubiera gustado que Klaus también se fuera. Pudo ver que Gray tenía un objetivo claro por delante y no se distraía con otras cosas. Después de que Gray y Boyd se fueron, ella dirigió su atención a Klaus. Deberíamos irnos ahora. ¿Recuerdas tu promesa al líder de la facción? El anciano arqueó una ceja. Klaus se estremeció al escuchar esto, lo que más odiaba era estar aislado del mundo. Prefería el tipo de entrenamiento que le permitiera moverse libremente, pero esta habilidad particular que la facción quería que aprendiera no se lo permitía. Si hubiera sabido que no necesitaría la ayuda del anciano, no habría hecho ese trato con la facción. Solo ahora empezó a arrepentirse. La familia Robertson ni siquiera intentó atacarlo, lo cual estaba un poco dentro de sus expectativas. Pero como no podía poner a Gray y su vida en peligro debido a suposiciones, tuvo que hacer un trato con la facción. Lutera escuchó la conversación entre el dúo y no pudo evitar mirar a Klaus. Klaus le explicó la situación y ella se rió levemente, con una sonrisa de felicidad en su rostro. Estaba feliz de que Klaus hiciera ese trato gracias a ella, esto demostraba lo importante que era para él. Klaus, por otro lado, mostraba una mirada insatisfecha. Ella lo animó y le dijo que podía venir a visitarla cuando estuviera fuera. Según le dijo Klaus, el entrenamiento duraría al menos seis meses. Para los elementalistas, esto no fue mucho tiempo. Una sola aventura podría llevar más de dos años. Incluso cuando algunos de los mejores expertos intentan buscar la iluminación en sus respectivos elementos, podrían pasar más de una década aislados, tratando de comprender mejor sus elementos. Klaus se fue el mismo día que Gray, la única diferencia fue que casi se lo llevan a rastras, mientras que Gray se fue por su propia voluntad. Sin embargo, sabía que lo más probable es que Gray tuviera una aventura épica, mientras que él tenía que sentarse a mirar el agua y el hielo durante más de seis meses. En ese momento, estaba indignado. Lo aprenderé en dos meses, veamos cómo puedes mantenerme aquí después de que lo haga. Se quejó internamente mientras volaban de regreso a la facción Luz de Luna. Gray, en cambio, ya estaba lejos de la ciudad. Sorprendentemente, su destino actual no era el continente medio. Quería reunirse con Kille antes de irse, y también tenía que ir con la familia Dawson. Aparte de Ellis y Kate, Kille era el otro amigo que tenía aquí. Había estado con Kille desde que se unió a la facción Pyrmont y ni siquiera había visto a Ellis desde que regresó. Kille no estaba muy lejos de su ubicación actual, en como máximo dos días habría llegado a la región donde se encontraba la familia de Kille. La familia de Kille no era tan poderosa como la familia Dawson, al contrario, incluso la familia Brown parecía ser aún más poderosa. Sin embargo, esto no significaba que les faltaran genios. También tenían vínculos con alguna facción importante, por lo que no debían meterse con ellos en la región ARB de la que provenían. Dos días después. Gray apareció en la región de ARB. Su viaje hasta el momento había sido muy tranquilo. Había estado usando matrices de teletransportación desde diferentes ciudades, por lo que fue bastante rápido y sin estrés. Una vez que apareció, se puso en contacto con Kille. Cuando Kille se enteró de que vendría de visita, se emocionó más allá de las palabras. Incluso vino personalmente a recogerlo cuando llegó a su ciudad. Al igual que Gray y Klaus, Kille había llegado al plano sabio, pero todavía estaba en la primera etapa, y ni siquiera había pasado más de un mes desde que lo logró. Cuando vio a Gray parado frente a él con su aura del plano sabio de la tercera etapa irradiando desde su cuerpo, casi se rinde. Compararlo con Gray era frustrante. Gray le estrechó la mano al verlo, estaba de paso así que decidí pasar, no me quedaré mucho tiempo. Kille también estaba acompañado por un joven en el Saje Plane, este joven miró a Gray con una mirada interesada. Estaba claro que estaba evaluando a Gray. Kille vio esto y rápidamente le presentó a Gray. Este es Andrew, es el hijo de nuestro jefe de familia. Andrew, este es Gray, debes haber oído hablar de su nombre por su batalla con los de la facción Sifilis. Andrew accedió a Gray una vez más, la batalla con la facción Sifilis no había durado ni un año, pero Gray había pasado del pico del plano Overlord a la tercera etapa del plano sabio. Y por su aura, era evidente que él tampoco estaba lejos de la cuarta etapa. Le hizo un gesto de asentimiento a Gray en señal de respeto. Gray también asintió, no pensaba demasiado en Andrew. Andrew solo estaba en la quinta etapa del plano sabio. Incluso el Klaus actual podría darle una paliza, y mucho menos a él. Por supuesto que no menospreciaba a este genio de la familia de Kille. Después de todo, Kille era un genio por derecho propio. El hijo del jefe de familia no debería ser tan malo, ¿verdad? Como no te quedarás por mucho tiempo, solo podré mostrarte el recinto de mi familia. Dijo Kille y se dirigieron directamente al recinto de su familia. Estaba prohibido volar, por lo que utilizaron el carruaje que Kille trajo con él. Charlaron en el camino y Kille se enteró del reciente problema de Klaus por medio de Gray. Cuando escuchó como Klaus pudo derrotar a Gregory, no pudo evitar negar con la cabeza. Gray ya era demasiado, ahora Klaus también había despertado su dominio, y lo peor era que Klaus ya estaba en la segunda etapa del plano sabio. Estos dos me hacen sentir como si no estuviera haciendo ningún esfuerzo. Se sintió abatido por dentro. Gray pasó un día en Arp City, la región que lleva el nombre alta ciudad. Kille fue un buen anfitrión y lo llevó por todas partes. Originalmente, no quería quedarse más de unas pocas horas ya que no tenía mucho que decir, pero después de que Kille lo persuadió por un tiempo, aceptó quedarse solo un día. Su tiempo fue bastante divertido, no hacía nada más que ir a diferentes lugares. Boyd fue quien más se divirtió ya que después de que Kille descubrió que le gustaban las cosas brillantes, lo llevó a un lugar especial de la ciudad. El lugar solo tenía antigüedades, y todas eran cosas brillantes. La mayoría de los elementos eran inútiles para los elementalistas, pero la obsesión de Boyd por las cosas brillantes precedía si los elementos tenían algún uso o no. Al final de su viaje, Kille se vio obligado a comprarle algunas cosas. Boyd tenía una aguda percepción de los elementos que serían de alguna utilidad, por lo que pudo conseguir algunos. Luego de eso, su siguiente parada fueron los restaurantes de la ciudad. Gray disfrutó esto ya que cada ciudad tiende a tener una determinada especialidad. Siete restaurantes después, Gray y Boyd casi tenían planes de secuestrar a uno de los cocineros, sin embargo, Kille pudo conseguirles las recetas con su influencia. El día siguiente. Gracias por su hospitalidad, disfruté mi estadía aquí y no me importaría volver. Dijo Gray con una sonrisa. Es fantástico que lo hayas pasado genial. Kille dijo con una sonrisa, hizo una pausa antes de decir. Escuché que los de la facción sífilis están buscando. Según lo que sé, aquellos en las últimas etapas del plano sabio quieren desafiarte ahora que saben que estás bien. ¿Eh? ¿Hay algo así? Interesante. Gray estaba un poco desconcertado, pero no se lo tomó demasiado en serio. Eran personas a las que podía golpear, y si alguno de ellos se atrevía a atacarlo, ni siquiera le importaba matarlos. Gracias por avisarme, tendré cuidado. Además, no es que puedan vencerme de todos modos. Le hizo un gesto a Kille. Después de despedirse, se fue. Kille y Andrew fueron el dúo que lo despidió. Andrew miró la figura de Gray que desaparecía, ¿no es demasiado orgulloso? Estaba desaprobando la naturaleza orgullosa de Gray. ¿Derrotar a los elementalistas del plano sabio de la última etapa mientras aún estás en la tercera etapa del plano sabio? Solo un tonto creería eso. Andrew, que estaba en la quinta etapa, no se atrevió a decir que podía vencer a cualquiera de los genios en la séptima etapa, pero Gray tuvo el valor de decirlo. Para otros, no es posible, pero para él, tal vez sí sea posible. Kille dijo sacudiendo la cabeza, él era quien había viajado con Gray y su tripulación, por lo que sabía que nunca debía subestimar a Gray. De toda la tripulación, Gray era el que rara vez hablaba, y tampoco era del tipo orgulloso. Si decía que podía vencer a esas personas, entonces Kille estaba seguro de que tenía confianza en poder vencerlos. Andrew miró a su hermano como si se hubiera vuelto loco, decidió no volver a hablar de eso ya que no era necesario. Y Gray dejó la región de Arpen muy poco tiempo. Ahora que había visto a Kille, su siguiente parada era la familia Dawson. Se estaba moviendo cuando sintió algo vibrar en su anillo de almacenamiento. Al sacarlo, era el elemento que normalmente usaba para enviarle comida a su maestro. Cuando se recuperó, no se olvidó de enviar comida. También pidió algunos talismanes elementales ligeros. Su maestro le dio un poco, naturalmente. Con estos, había estado tratando de mejorar su grado elemental de luz. De todos sus elementos, el elemento ligero era el más débil. No solo eso, sino que al igual que el elemento espacial, encontrar tesoros relacionados con el elemento luz fue extremadamente difícil. Desde que Gray había estado en el continente Aurora hasta ahora, nunca había oído hablar de la aparición de uno. Sus otros elementos pudieron moverse tan rápido porque, además de intentar comprenderlos, también usó tesoros elementales en ellos. Para su sorpresa, cuando sacó el artículo, recibió una carta. Según la carta, su maestro venía al continente Aurora en busca de algo. El maestro viene aquí. Eso debería ser bueno, haré que venza a algunos de esos negromantes Gray y pensó internamente. Sin embargo, después de pensarlo un poco, hizo una pausa. Existe la posibilidad de que su maestro todavía esté en el plano sabio. Si eso fuera cierto, entonces incluso podría vencerlo ahora. Si usara el estado de fusión, podría llegar a la cumbre del plano sabio, ¿qué tan difícil podría ser vencer a su maestro si estuvieran en la misma etapa? Sin embargo, no dejó que esto se le subiera a la cabeza. La carta no decía que buscaba a su maestro, por lo que escribió una respuesta preguntando qué buscaba a su maestro. Había estado en el continente Aurora por algún tiempo, tal vez se haya topado con el objeto antes. Unos minutos más tarde, respondió su maestro. La carta solo tenía tres palabras, Tous and Don't Infruit. ¿Eh? Gray no sabía nada de la fruta al principio, buscó en su memoria, tratando de recordar dónde había leído antes sobre esta fruta. Pronto obtuvo la respuesta. La fruta de los mil afiladores era un tesoro raro que era beneficioso para curar un núcleo dañado. Si un elementalista daña su núcleo, esta fruta no solo puede ayudar a solucionarlo, sino que también lo mejorará. Este fue uno de sus usos principales, también fue excelente para los elementalistas por encima del plano sabio. Si aquellos que están debajo del plano sabio intentan consumirlo, la energía que contiene causará más daño que bien. Al pensar en la fruta, Gray se emocionó un poco. Si su maestro pudiera conseguirle uno, entonces le ayudaría a aumentar su fuerza. Gray no se detuvo demasiado en la llegada de su maestro, existía la posibilidad de que ni siquiera pudiera verlo ya que podría aparecer en el otro lado del continente. Continuó con su plan inicial, dirigirse a la familia Dawson y luego ir en busca de la familia de Silvia en el medio continente. La familia Dawson estaba ubicada en la región de Upoya. Eso estaba casi en el extremo más alejado de la parte norte del continente en el que se encontraba actualmente Gray. Le tomaría algunas semanas antes de llegar a esa región desde donde se encuentra actualmente. No perdió más tiempo y continuó su viaje. Seis semanas pasaron bastante rápido y Gray finalmente apareció en la región de Upoya. Se decía que esta parte del continente estaba en estado de guerra, dos familias habían estado luchando durante algunos años y la guerra aún continuaba. Por lo que Gray había descubierto cuando estaba de camino hacia aquí, un genio incomparable apareció en la familia Dawson hace algunas décadas, saltó a la fama cuando aún era muy joven. Luego se convirtió en uno de los principales expertos más jóvenes de la región. Después de una emocionante batalla con un viejo experto de otra familia, su nombre se extendió por todo el continente Aurora. Actualmente, nadie conocía su fuerza actual, pero se decía que la mayoría de las principales facciones e incluso familias lo temían. La razón por la que esta batalla aún estaba en curso se debía a su influencia para detener el avance del ejército de la otra familia. Incluso cuando dos familias unieron fuerzas, todavía no pudieron derrotar a la familia Dawson, después de tantos años. Cuando Gray llegó a la ciudad donde se encontraba la familia Dawson, el lugar no era tan bullicioso como las otras ciudades como resultado de la guerra. Por supuesto, eso no significaba que no hubiera gente, solo significaba que había menos gente en comparación con otras partes de la región. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara el complejo de la familia Dawson, eran famosos así que después de preguntar a algunas personas, localizó el lugar. De pie frente a las grandes puertas para ingresar al recinto de la familia Dawson, los guardias lo detuvieron. Declaré su negocio. Dijo uno de los guardias mientras bloqueaba su camino. Soy amigo de Conor, está él por aquí. Gray les dijo su propósito. El joven Lord Conor no está en la ciudad en este momento, puedes regresar cuando regrese. Dijo el guardia con calma. Ah, ok. Gray respondió con una expresión en blanco. En primer lugar, no sabía si Conor estaba presente, y ahora que descubrió que no estaba, estaba un poco abatido ya que era más como una pérdida de tiempo. ¿A quién deberíamos decirle que vino cuando regrese? Uno de los guardias preguntó cuando Gray estaba a punto de irse. Gray Dawson. Gray respondió con calma. Los dos guardias se detuvieron cuando escucharon el apellido de Gray. Sabían que esta no era la única familia gris. Al mirar a Gray, no recordaban haberlo visto de antemano en la familia. Ellos asintieron y justo cuando Gray estaba a punto de irse, un joven que parecía tener alrededor de 25 años salió del recinto de la familia. ¿Eres Gray Dawson? Preguntó mientras inspeccionaba a Gray de pies a cabeza. Sí, ¿y tú lo eres? Gray arqueó una ceja mientras miraba a la figura que estaba frente a él. Este joven ya estaba en la cumbre del plano sabio. Aunque Gray se estaba cultivando muy rápido en ese momento, todavía era raro ver gente en el pico tan joven. El joven miró a Gray una vez más, sus ojos mostraban desdén. De ahora en adelante, no podrás llevar el apellido de la familia Dawson. Dijo fríamente. ¿Eh? Gray quedó desconcertado por sus palabras. Arrogante y tonto. Me gustan las personas así, son las que más sufren. Boyd se rió entre dientes mientras se comunicaba telepáticamente con Gray. Tiene derecho a ser arrogante y también tonto. Respondió Gray. Al pensarlo, Gray sintió que era mejor no chocar con este joven, especialmente cuando estaba en el territorio de la familia Dawson. Incluso la facción Pyrmont no quería estar en el lado malo de la familia Dawson. Esto lo supo después de investigarlos. ¿Me escuchas? Dijo el joven con frialdad. Gray lo miró por un rato, asintiendo con la cabeza, se dio la vuelta y planeó irse. Sin embargo, Connor llegó justo en el momento en que Gray estaba a punto de irse. Gray, ¿qué haces aquí? Preguntó incluso antes de que su figura llegara a la puerta. Me dirigía al continente medio, pensé en pasar y charlar un poco contigo. Respondió Gray, olvidando por completo el hecho de que el joven todavía estaba detrás de él. Honestamente, siempre había odiado a las personas egoístas como este joven, pero no quería chocar con él ya que no sería bueno para él. Es bueno que haya regresado en el tiempo entonces. Ven, entremos. Connor se rió cuando apareció frente a Gray. El joven se paró frente a ellos, Connor, este Dawson quiere estar no está permitido en el complejo de la familia. Eldriss, incluso si vas a ser el próximo jefe de familia, todavía eres parte de la generación más joven como yo, y aún no tienes ese poder. Dijo Connor con una expresión fría. Los dos guardias no dijeron nada y fingieron que no podían oírlos. Gray miró con interés. Eldriss, el joven preocupado, sonrió y se alejó. No se dirigía al recinto de la familia, sino que estaba saliendo. Connor se volvió hacia Gray con una sonrisa antes de entrar al complejo. Gray lo siguió sin decir una palabra. Cuando entraron al recinto familiar, quedó atónito por su enorme tamaño. No sólo eso, sino que notó que parecía haber un fino velo protegiendo el complejo. No sólo lo protegió, sino que también atrajo la esencia elemental a este lugar. Se podría decir que este lugar es un terreno sagrado para los elementalistas. La esencia aquí es incluso mejor que en la facción. Gray pensó internamente mientras entraban al lugar. El paisaje era sereno e incluso había un lago en el recinto. Qué lugar tan bonito. Debe ser fantástico venir de una gran familia. Gray, ¿por qué eres tan pobre? Preguntó Boyd con una sonrisa burlancia. Sabes que los expertos más fuertes del continente azul son considerados aquí como un joven genio. Incluso algunos de los jóvenes genios aquí son más fuertes que los viejos del continente azul. Gray replicó con una mueca de desprecio. Había una gran diferencia entre el continente azul y el continente aurora. ¿Cómo has estado? Pensé que habías dañado tu núcleo mientras luchabas contra esos tipos de la facción sifilis. Bueno, no lo creí, pero realmente intentaron hacer que otros lo creyeran ya que desapareciste después de eso y no lo hiciste. No responderé a su desafío. Connor dijo en un suspiro. Bueno, tuve suerte. Además, incluso si no estuviera en ese reino, todavía no habría aceptado su desafío. No soy tan libre para luchar contra personas queramos o no. Gray le restó importancia. Ya estás en la tercera etapa del plano sabio, wow. Connor finalmente se tomó el tiempo para estudiar a Gray, y al ver que Gray ya estaba en el mismo escenario que él, no pudo evitar negar con la cabeza. Mientras Gray todavía estaba en la cima del Overlord Plane, ya había llegado al Saje Plane. Ahora estaban en la misma etapa. La velocidad de avance de Gray estaba fuera de este mundo. Con la velocidad de Gray, complementada con su talento, no pasaría mucho tiempo antes de que llegue al pico del plano sabio. Ante este pensamiento, no pudo evitar estremecerse al pensar en un venerable elemental menor de 25 años. Si Gray realmente se convirtiera en un venerable elemental antes de cumplir los 25 años, batiría un récord. Connor habló con él un rato antes de disculparse. Me pregunto si el tío y la tía están por aquí pensó mientras caminaba hacia la parte interior del complejo. Si estaban cerca, quería traerlos aquí y presentarles a Gray. Bueno, su tío era bastante famoso, así que no estaría mal si Gray pudiera hablar con él. Quién sabe, tal vez incluso le enseñe un par de cosas. Después de que Connor se fue, Gray se quedó con Boyd, que quería explorar. Si das un solo paso, te mataré. Él amenazó. Boyd era demasiado valiente, si lo dejaba ir, podría robar algo brillante. Estaba bien mientras todavía estaban en el continente azul, pero aquí no podía permitirlo. No voy muy lejos, solo quiero comprobar algunas cosas. El vacío suplicó. No punto apóstrofo Gray y Boyd continuaron discutiendo antes de que Connor regresara unos minutos más tarde, tenía una expresión un poco decepcionada en su rostro. ¿Pasa algo? Gray preguntó cuando vio su expresión. Oh, no es nada. Quería presentarles a mi tío y a mi tía, pero no están en casa en este momento. Explicó Connor. Bueno. Gray asintió. Supuso que el tío del que hablaba Connor era probablemente el experto incomparable que saltó a la fama hace algunas décadas. Por mucho que le gustaría ver a un experto tan poderoso, en realidad no significaba mucho si no los veía. Siempre había otro momento para verlo. Lo veré en otro momento. Dijo Gray con una sonrisa. Ya yo supongo. Connor asintió. Hablaron un poco más antes de que Gray optara por irse temprano. A diferencia de Kille, en realidad no era demasiado cercano a Connor, la razón principal por la que vino aquí fue por curiosidad. Aunque no se sentía de esta familia, no había nada malo en venir aquí para averiguarlo. Ahora que no encontró nada relacionado con él, no tenía sentido quedarse más tiempo. Void quería quedarse un poco más, pero naturalmente no estuvo de acuerdo. Dada la personalidad de Void, definitivamente le causaría algunos problemas. A Eldris, quien era considerado como el próximo jefe de familia, no parecía agradarle, si causara algún problema aquí, estaba seguro de que Eldris no lo dejaría pasar. Connor quería entretenerlo un poco más, pero Gray le dijo que tenía algunas cosas importantes de las que ocuparse. Al día siguiente de que Gray se fuera. Connor estaba sentado casualmente en el jardín cuando vio la figura de su tío. La persona número uno de la familia Dawson, Lucas Dawson. Miró la figura que caminaba casualmente hacia el recinto. Al principio quiso acercarse a él, pero luego se detuvo. Después de un tiempo, se acercó a él. Tío, gritó. Sí. Lucas se volvió hacia Connor. Hay algo que quería preguntarte. Connor finalmente reunió el coraje para hacerle la pregunta que lo había estado molestando desde que vio a Gray. Oh, ¿qué es eso? Preguntó Lucas. No tenía el aire de un experto incomparable, más bien parecía una persona normal que uno vería a su alrededor. De hecho, la mayoría de la gente no lo conocía si no se presentaba. Solo quienes lo han visto saben quién es. Nunca había sido del tipo orgulloso, ni se mostraba arrogante. Hay un amigo que hice hace algunos meses. Parece tener cierto parecido contigo y con la tía Marta. Connor respondió. Oh, ¿un niño? Lucas arqueó la ceja, despertado su interés. Sí. Connor asintió. ¿Cuál podría ser su nombre? Preguntó Lucas con calma. Gray Dawson. Connor respondió. Cuando pronunció el nombre, miró la expresión facial de Lucas para ver si había algún cambio, sin embargo, su expresión facial era la misma que cuando comenzaron a hablar. Oh, él también es de la familia Dawson, qué interesante. Lucas respondió con una suave sonrisa. ¿Por casualidad lo conoces? Preguntó Connor. Por la respuesta de Lucas, sintió que no había ninguna conexión con ellos, pero aún así preguntó de todos modos ya que había estado en el fondo de su mente durante tanto tiempo. Sí. Lucas asintió. Connor quedó atónito cuando escuchó esto. Escuchar a Lucas afirmar que fue un poco impactante, originalmente pensó que tal vez no estaban relacionados, especialmente después de que Lucas actuó como si no supiera quién era Gray. No me digas que él es, mi hijo. Sí, de hecho, algunos de los mayores saben de él. No hables de él, ¿vale? Su identidad debe mantenerse en secreto. Lucas interrumpió a Connor. Así es. Está bien tío, solo quería aclarar mis dudas. Connor asintió, sabía que su tío tenía una razón para ocultar la identidad de Gray. Sin embargo, realmente no veía ninguna razón por la que lo hacía. Gray era actualmente uno de los mejores prospectos en todo el continente que él conocía, si lo aceptaran en la familia Dawson, sería beneficioso tanto para Gray como para la familia. Por un lado, podrían ayudar a proteger a Gray de posibles enemigos, mientras que Gray, por otro lado, tendrá un gran lugar para cultivar y crecer más rápido. Era un escenario en el que todos salían ganando. Lucas miró a Connor durante un rato antes de desaparecer en el recinto. En su habitación. Gray está aquí, ¿lo sabías? Lucas le preguntó a Marta quién estaba acostada cerca de él. Sí, Deanne me lo contó. Marta respondió con una leve pero triste sonrisa en su rostro. ¿Realmente estamos tomando la mejor decisión para él? Preguntó Lucas, un poco triste. Él ya ha crecido tanto por sí solo. Incluso si vamos a buscarlo ahora, todavía no se quedaría con nosotros. Ahora es un niño adulto, solo estoy triste porque no pudimos verlo crecer debido a tú y tus estúpidas disputas familiares. Dijo Marta, un poco molesta. Es mejor que no se meta en toda esta lucha. Ya sabes lo que me costó, no quiero que él pase por lo mismo. Lucas tenía una expresión abatida. Provenir de una gran familia conllevaba algunas responsabilidades, así como muchos enemigos, tanto internos como externos. Los que más les preocupaban eran los que estaban en la familia, cerca de ellos. Cuando Lucas era más joven, casi fue asesinado por un miembro de la familia, esta fue una de las razones por las que decidió dejar la familia y esconderse en el continente azul para vivir una vida pacífica con su familia. Naturalmente, las cosas no salieron según lo planeado y tuvo que regresar aquí después de que su ubicación fuera expuesta cuando vino en busca de una manera de curar a Guy después de su nacimiento. Para alguien tan fuerte, no pareces tener la suficiente confianza cuando se trata de tu familia. Con nosotros a su lado, ¿quién se atrevería a causarle algún problema? Preguntó Marta, con una expresión de fuego en su rostro. Hay algunos que pueden. Dejémoslo en paz por un tiempo. Yo personalmente saldré y lo traeré de regreso una vez que me haya ocupado de algunas cosas. Lucas prometió. ¿Cuánto tiempo llevará? Preguntó Marta. No mucho. Como mucho un año. Lucas respondió con confianza. Espero verlo dentro del próximo año, será mejor que no rompas tu promesa. Dijo Marta, un poco amenazadora. Por supuesto que no lo haré. Lucas secó el sudor invisible de la cara. Conocía muy bien su personalidad, por lo que sabía que no debía incumplir su promesa, si no, sufriría. Y mientras Lucas y Marta hablaban sobre cómo traer a Gray de regreso a la familia Dawson, Gray ya casi estaba fuera de la región. Trajo el mapa que tenía consigo para mirar la mejor ruta a seguir. Si quería llegar rápido al continente medio, entonces tenía que pasar por cinco regiones, una de ellas en particular era bastante peligrosa en este momento. Al igual que la región en la que estaba situada la familia Dawson, esta región también estaba en estado de guerra y, en comparación con la familia Dawson, no era tan pacífica. Se estaban librando batallas en diferentes partes de la región y transeúntes inocentes habían quedado atrapados accidentalmente en ellas. La vuelta llevaría al menos uno o dos meses. Pero el proceso será más rápido, aunque conlleva el mayor riesgo. Dry y Boyd accedieron lentamente a sus opciones. Deberíamos revisarlo, tal vez haya algunas cosas útiles que podamos encontrar. Además, también podemos pescar en aguas turbulentas vacío respondió. Uno nunca quiere un viaje pacífico. Gray sacudió la cabeza con una sonrisa. La paz no es divertida. Boyd respondió, para diversión de Gray. Gray decidió seguir la sugerencia de Boyd. Todavía tenían algo de tiempo antes de llegar a esa región, así que tal vez podría cambiar de opinión antes de llegar allí. Mientras viera que era demasiado peligroso atravesar la región, no lo haría. Pronto comenzaron su viaje. Mientras Gray estaba en su viaje, todos sus amigos estaban entrenando, tratando de aumentar su fuerza. Y en la facción Pyrmont. Las cosas empezaban a calentarse. La noticia de que Gray había matado a alguno se había extendido. En la cueva privada de los líderes de facción. ¿Mantuviste esto oculto? Un anciano miró fríamente al líder de la facción. No tengo idea de lo que estás hablando. El líder de la facción los miró con expresión tranquila. Gray mató a Nathan y Foudre. El anciano habló. Era pariente de Foudre y quería saber por qué Foudre no había salido del reino de Lutra después de tanto tiempo. Después de investigar, descubrió que estaba muerto. Se enteró de la disputa de Gray con Eva y, por lo que dijeron algunos de los jóvenes, lo escucharon hablar de vengarse de Nathan y Foudre. Ahora, ninguno de los dos estaba a la vista. ¿Cómo estás tan seguro de que están muertos? El líder de la facción miró al anciano con expresión tranquila. Sus cristales de vida están rotos. El anciano sacó dos cristales de vida. Esto era diferente del talismán que usaba el guardián de Gray. A diferencia de Gray, cuya vida estaba conectada al talismán sin que su tutor lo supiera, estos cristales de vida fueron utilizados por la mayoría de las familias promedio y superiores. Los propietarios les infundirán un poco de su fuerza vital. Los ancianos sólo descubrieron que el dúo estaba muerto después de ir a comprobar los cristales de vida. Oh. Dijo el líder de la facción sin cambiar su expresión. Entonces, ¿cómo le concierne eso a Gray? Preguntó cuando todavía lo miraban. Él es quien tiene algunos desacuerdos con ellos. El tío de Foudre habló. Como todos saben, Gray no está en la facción en este momento. Además de eso, el hecho de que haya tenido algunas disputas con ellos no significa que los matara. Hay una alta probabilidad de que hayan sido asesinados por aquellos de la facción. Raza Lutra, tú también eres consciente de esto. El líder de la facción dijo con frialdad, mirando a su alrededor y añadió. Cuando Gray regrese a la facción, le preguntaré sobre esto. El tío de Foudre miró al líder de la facción con una expresión algo fría. Sabía lo mucho que el líder de la facción valoraba a Gray, por lo que les era imposible siquiera tocarle un pelo. Por supuesto, todavía no estaban 100% seguros de que él fuera quien los mató. Pero sintieron que él era quien probablemente lo haría. ¿Vas a protegerlo? Preguntó fríamente el tío de Foudre. Carl, conoce tu lugar. Hasta que llegue al fondo del asunto, nadie puede tomar ninguna medida. El líder de la facción resopló con frialdad. Aunque Carl era mayor que él, seguía siendo el líder de la facción y tenía la última palabra sobre todos los asuntos relacionados con la facción. Como él había tomado la decisión, tenían que lidiar con ella. Gray matar a Foudre y matan no fue un gran problema para él, la evidencia era demasiado pequeña y, aparte de Eva, no hubo otros testigos. Con un solo testigo, ¿creían estos viejos que podrían conseguir algo contra él? El tío de Foudre quiso seguir hablando, pero fue detenido por otro anciano que estaba sentado cerca de él. Después de intercambiar una mirada, se levantaron y se fueron. Naturalmente, el líder de la facción no estaba preocupado por ellos. Miró las sombras que desaparecían con una mirada significativa. Suspiró, sabía que sería difícil mantener esto en secreto. Sin embargo, los compadezcos intentan utilizar algún medio clandestino para vengarse de Gray. Suspiró y sacudió la cabeza. No todos los ancianos de la facción sabían del individuo que vigilaba a Gray. El líder de la facción interrogó extensamente al guardián y descubrió quiénes eran los padres de Gray. Incluso para alguien como él, no se atrevería a ofender al padre de Gray, y mucho menos a un anciano de una familia superior al promedio. La familia Foudre podría ser fuerte, pero en comparación con la familia Dawson, todavía estaban muy lejos. El padre de Gray podría exterminar a toda la familia por sí solo, y esto no era una exageración. Si estos imbéciles siguieran adelante y ofendieran a tal figura, entonces sufrirían las consecuencias solos. La facción Pyrmont. En una de las casas. Los dos ancianos estaban conversando sobre cómo tratarían con Gray. ¿Conoce alguna forma de rastrearlo? Preguntó uno de los ancianos. No debería ser un problema. Por lo que sé, tiene un amigo aquí. No podemos acercarnos a Alec debido a sus antecedentes, ese chico llamado Kate no es un problema. El tío de Foudre respondió con un brillo frío en sus ojos. HMM, el uso actual de ese niño para la facción es bastante alto. Él es el único que puede comunicarse con los de la raza Lutra, será difícil hacerle algo sin incurrir en la ira de esos antiguos ancestros. Dijo otro anciano. Todos conocían la hazaña de Gray al comprender y llegar a un acuerdo con algunas de las personas del reino de Lutra. Específicamente pensó solo en Kate, y por lo que sabían, nadie más conocía el método para entender el idioma de la raza Lutra. Solo vamos a interrogarlo sobre algunas cosas. Una vez que obtengamos lo que queremos, naturalmente lo dejaremos en paz. Respondió el tío de Foudre. También sabía de la importancia de los recursos que estaban cambiando con los del reino Lutra. Si cortan esa conexión, sería catastrófico para ellos. Después de tomar una decisión, decidieron ir en busca de Kate. Ellos no serían los que entrarían. Con su estatus, siempre y cuando cualquiera de los miembros de la facción les pase la noticia llamando a Kate, entonces Kate seguramente acudirá a ellos. Dos semanas después. Kate abandonó el reino de Lutra en busca del tío de Foudre. Cuando recibió la noticia de que uno de los ancianos de la facción lo llamaba, tuvo que honrar el llamado. No había manera de que no respondiera. La facción Pyrmont. Los ancianos rápidamente recibieron la noticia del regreso de Kate a la facción e inmediatamente salieron para reunirse con él. Lo interrogaron y al no conseguir mucho de él, solo pudieron dejarlo en paz. Lo único que lograron obtener de él fue que sus amigos estuvieran en otras facciones. No les habló del dispositivo de rastreo de Grey ya que no tenía sentido hacerlo. Después de que se fueron, supo que esto tenía algo que ver con que Grey casi fuera asesinado desde que vio a Grey cuando Void lo trajo antes de que se fueran. Y mientras todo esto sucedía, Grey estaba atravesando una de las regiones. Se encontró con una situación desafiante. Un migromante lo había localizado, y este migromante estaba en el plano sabio. En ese momento, eran los únicos enemigos que tenía Grey, y como podían rastrearlo con la marca, era casi imposible para él escapar de su radar mientras estuviera dentro del alcance. Todavía no había podido arreglarlo y era exasperante. ¿Por qué sois tan odiosos? Grey preguntó con una mirada molesta. Estos tipos lo habían estado persiguiendo desde hacía algún tiempo y él odiaba ese sentimiento. Por supuesto, no fue presionado por el migromante frente a él. El migromante estaba solo en la quinta etapa del plano sabio. Niño, debes tener algo importante contigo, la marca que tienes es bastante sorprendente, es superior a las que usamos. Si no me equivoco, la obtuviste de nuestros antepasados. Dijo el migromante con una sonrisa malvada. ¿Estás relacionado con esas cosas odiosas? Grey preguntó con una mirada de disgusto. Los migromantes eran odiados por todos lados, y después de ser perseguidos no solo por ellos, sino también por los creadores de la migromancia, los odiaba aún más. ¿Cómo te atreves a insultar a nuestros antepasados de esa manera? Dime dónde los encuentras y me aseguraré de que mantengas tu conciencia. El migromante lo reganó. ¿No te sorprende un poco que no hayan podido capturarme y solo me hayan marcado? Grey preguntó con una sonrisa burlancia. ¿Eh? El migromante hizo una pausa. Sí, el pensamiento pasó por su cabeza, pero pensó que tal vez mataría a Grey y encontraría lo que tenía primero. Pensándolo ahora, fue un poco impactante. Se decía que sus antepasados eran de otro reino y eran extremadamente poderosos. Grey era solo un elementalista del plano sabio, por lo que deberían poder detenerlo. ¿A qué te refieres, chico? Preguntó. Nada, solo me marqué a mí mismo porque quiero ver qué tan competentes son ustedes. Sería una pena que revivamos y solo podamos conocer a personas como usted, con tan poca fuerza, y honestamente, me ha decepcionado el resultados hasta el momento. Grey dijo con una mirada profunda. Su expresión actual era diferente de la que era antes. ¿Qué estás diciendo? Preguntó el migromante, un poco confundido. ¿Todavía necesito deletrearlo? Grey levantó la mano y apareció un fino hilo oscuro, estaba hecho del elemento oscuridad. Resumaba el aura de la muerte, e incluso el migromante quedó atónito. ¿Tú, eres uno de nosotros? Preguntó el migromante en estado de shock. Ninguno de ustedes, soy uno de sus antepasados. Grey respondió con una mirada indiferente. Sus ojos brillaban con una luz extraña, como la de un viejo experto que había visto el mundo. El migromante estaba en conflicto, sin saber qué hacer. Por un lado, Grey parece saber algo sobre el migromante solo por el zarcillo que mostró, era incluso más poderoso que el que tenía. Por otro lado, se mostraba un poco escéptico sobre la identidad de Grey. ¿Por qué un viejo experto jugaría esos juegos? ¿Tú, nuestro antepasado? No lo pareces. Puedo decir que solo tienes poco más de 20 años. El migromante se burló. No se dejaría engañar por las palabras de Grey. A pesar de que estaba en el plano sabio al igual que Grey, todavía era mayor y tenía más experiencia. Por supuesto, él tampoco sabía mucho sobre sus antepasados, por lo que tenía algunas dudas. Pero ser un elementalista del plano sabio significaba que al menos podía saber la edad de un elementalista de menor rango a partir de sus huesos. La edad ósea de Grey rondaba los 20 años, por lo que no había forma de que fuera uno de sus antepasados. Si su suposición era correcta, Grey estaba mintiendo. ¿Creías que funcionaría? Void preguntó a Grey burlonamente. Vale la pena intentarlo. Además, si pudiera engañarlo, podría conseguir esa técnica suya. Como no puedo eliminar la marca por mi cuenta, tal vez haya una manera de descubrirla a partir de la técnica original. Respondió Grey. Es factible, pero no creo que alguien de tan bajo rango como él lo tenga con él. Dijo el vacío. El tema de los negromantes empezaba a convertirse en un dolor de cabeza para ellos. Siempre tenían que estar atentos a cualquier negromante cuando estaban fuera de la facción. Puedo confundir fácilmente tus sentidos. Grey respondió con la misma expresión, ni siquiera parpadeó a pesar de que el negromante había visto a través de su fachada. Estoy seguro de que no eres uno de nosotros, ni uno de nuestros antepasados. Me pregunto cómo lograste aprender una técnica tan compleja y dura. Dijo el negromante, refiriéndose al zarcillo que Grey hizo hace algún tiempo. El zarcillo podría parecer normal para otros elementalistas, pero un negromante sabía lo poderoso que era. Era el ingrediente principal para hacer sus títeres de cadáveres. También fue lo que usan para controlarlo. Para Grey tenerlo en sus manos significaba que debía haber visto a un negromante que lo tenía. Sin que el negromante lo supiera, Grey solo obtuvo esto gracias a sus pequeños experimentos. Dos ataúdes aparecieron al lado del negromante. Había terminado de hablar con Grey. Grey arqueó las cejas cuando vio esto, no pensó que el hombre no quisiera seguir el juego. Sonrió antes de enviar un zarcillo a los ataúdes, antes de que el negromante abriera los ataúdes, los zarcillos de Grey se habían colado en él y en el cuerpo de los cadáveres, tomando control sobre ellos. Justo cuando el negromante estaba a punto de tomar el control de los cadáveres para atacar a Grey, su expresión cambió y rápidamente les quitó la conciencia con un dolor agudo en la cabeza. Apretando los dientes, se volvió hacia Grey. ¿Qué hiciste? ¿Estás preguntando sobre esto? Grey sonrió y los cadáveres salieron de los ataúdes. Con una sonrisa juguetona, Grey se giró para mirar al negromante, ya te dije que soy uno de tus supuestos ancestros, es una pena que no me creíste. Después de que los cadáveres salieron, cayeron al suelo con un ruido sordo. Aunque Grey quería asustar al hombre para que le dijera lo que quería, no había manera de que controlara los cadáveres. Hay que respetar a los muertos. El negromante quedó atónito cuando vio a Grey decapitando fácilmente los cadáveres. Lo que encontró más impactante fue como Grey tomó el control de ellos y lo obligó a salir. Hay que saber que como él fue quien refinó los cadáveres, era casi imposible que otra persona tomara el control sobre ellos, a menos que dicha persona estuviera al menos un plano delante de él. Pero Grey solo estaba en la tercera etapa del plano sabio, dos etapas debajo de él, por lo que fue una escena impactante de contemplar. En ese momento, la duda comenzó a invadir su mente, no solo la duda, sino también otros pensamientos. Si lo que dijo Grey era correcto y él era realmente uno de sus antepasados, entonces podría ganarse su favor. Con semejante figura detrás de él, avanzaría a pasos agigantados. Aunque todavía estaba escéptico ya que Grey solo estaba en el plano sabio. Dada la edad que se suponía que tenían sus antepasados, Grey ya debería estar en la cima. ¿Podría ser que el portal haya sido dañado y él se haya escapado? ¿Podría ser un genio del otro lado que vino aquí a entrenar cuando esta serie de pensamientos entró en su cabeza, todo empezó a tener sentido? Según lo que escuchó de su patriarca, el sello se estaba debilitando y sus antepasados pronto serían libres de volver a este mundo. Es de conocimiento común que los creadores de la negromancia no eran humanos, y su conocimiento en el acto excedía con creces a los humanos. Incluso el actual patriarca de los negromantes podría no estar al mismo nivel que un genio de ese reino. Pensando en todo esto, la emoción comenzó a crecer en el corazón del negromante. Si lo que dijo Grey era cierto, entonces podría aprender mucho de él. Grey pudo notar el cambio en el hombre después de que tomó el control de los cadáveres. ¿No me digas que se enamoró de eso? Boyd miró al negromante como si estuviera mirando a un idiota. ¿Cómo podía creer que Grey estaba realmente de su lado? Todo lo que tenía que hacer era decirle a Grey que le quitara la marca y eso resolvería todo, pero quería atacarlo. Jeje, por supuesto. Como puedes ver, es un debilucho y su estatus entre los negromantes no es alto. En primer lugar, puedes ver que ya tiene más de 30 años, pero todavía está en la quinta etapa del plano sabio. Pobre talento significa estatus más bajo. Sin embargo, si se encontrara con alguien de los orígenes de la negromancia, entonces su estatus y fuerza se dispararían. Grey explicó. Boyd naturalmente entendió esto, pero aún así le sorprendió que el hombre creyera tan fácilmente. Todo lo que Grey hizo fue tomar control de sus cadáveres, ¿qué tan difícil fue eso? ¿Cómo puedo estar seguro de que realmente estás entre nuestros antepasados? Preguntó el negromante, su voz ahora un poco más suave. Grey naturalmente esperaba esa postura de su parte después de mostrarle algunos de sus trucos. Pero sabía que eso no sería suficiente para convencer al negromante. Él la sintió y sus ojos brillaron con una luz azul, los cadáveres que estaban en el suelo de repente se levantaron, sus ojos se volvieron azules también. De hecho, el negromante podría jurar que vio un poco de emoción en sus ojos. Unos segundos más tarde, volvieron a caer al suelo. ¿Eh? ¿Qué hiciste? Incluso Boyd se sorprendió. Nada, solo limpié el poco de conciencia que aún les quedaba. ¿Recuerdas ese cadáver que usó las llamas azules? Grey dijo casualmente. El vacío asintió. Fue gracias al cadáver que el dúo apareció en esa montaña. El vacío se abrió paso hasta el plano sabio allí, y Grey también obtuvo las llamas heladas de allí. Me di cuenta de que a algunos de los cadáveres todavía les queda un poco de conciencia, esta llama puede ayudar no solo a preservarlos, sino también a extinguirlos. Después de ese cadáver, investigué un poco sobre otros cadáveres y noté que les quedaba un poco de conciencia. No todos, pero algunos sí. Creo que los que lo tienen son los asesinados por estos negromantes. Cuando tomé el control de estos tipos, también lo noté. Grey le explicó a Boyd en detalle. Oh, vaya, realmente no te importa hacer un esfuerzo extra solo para conseguir lo que quieres. Boyd estaba un poco asombrado por la diligencia de Grey. Soy una persona curiosa. Aunque no planeo usar títeres de cadáveres para luchar, todavía necesito aprender a desactivarlos. Grey se encogió de hombros. El negromante se dejó convencer después del último acto de Grey y rápidamente se inclinó. Mi señor, es un honor estar en su presencia. Grey asintió, actuando lo más casualmente posible, levántate. El negromante se mantuvo erguido, nervioso por estar en presencia de Grey, ¿hay algo en lo que pueda ayudarle, mi señor? Grey sabía que preguntar sobre la marca lo delataría, así que no intentó preguntar al respecto. Nada, por ahora. El negromante se sintió un poco abatido cuando escuchó esto. Estaba de muy buen humor, esperando servir a Grey con todo su corazón, pero Grey no le asignó ninguna tarea. Todavía no sé mucho sobre negromantes, tal vez él pueda informarme. Pensó para sí mismo. ¿Cómo van las cosas en este continente? Grey preguntó después de un tiempo. Lo sabía, es un genio, así que no sabe mucho sobre este lugar. El negromante confirmó su suposición y rápidamente comenzó a informar a Grey de todo lo que sabía. Grey escuchó atentamente, no porque no supiera algunas de las cosas de las que hablaba el negromante, sino porque había muchas de las que no tenía idea. Lo más importante era que el sello se estaba debilitando. ¿De qué foca está hablando? Boyd no pudo evitar preguntar. ¿Recuerdas la guerra de los dioses de la que hablé? Preguntó Grey. El vacío asintió. Fue una batalla entre humanos y otra raza. Después de años de lucha, apareció un experto incomparable entre los humanos. Se dijo que casi solo detuvo la batalla. Por lo que parece, solo selló el portal. Grey explicó. Con el portal sellado, no más personas de la otra raza podrían entrar al continente Aurora, esto significaba que sus oponentes comenzarían a debilitarse cada vez más con cada muerte. Más del 80% de los de la otra raza fueron eliminados después de que se cerró el sello, y el otro 20% tuvo que esconderse del mundo. Inicialmente, Grey no conocía tanta información, hasta que escuchó hablar al negromante. Esta fue una noticia impactante ya que se mantuvo oculta. Según la suposición de Grey, todos los principales expertos conocían la historia real, pero sabían que si la información se filtraba al público, causaría malestar. Entonces, estás diciendo que justo cuando ustedes están invadiendo otro reino, ¿hay gente que también les está haciendo eso? Aclaró el vacío. Más o menos. Sin embargo, no estamos 100% seguros de que lo que dice sea cierto. Estas personas obviamente lo dirán de manera que los beneficie. Pero si el sello realmente se está debilitando, entonces otro se avecina sobre nosotros en los próximos años la expresión de Grey era grave. Una guerra sería perjudicial para los humanos. Incluso los mejores expertos murieron, la mayoría de los jóvenes en ciernes probablemente morirán en tal batalla. En ese momento, sintió aún más presión para fortalecerse a un ritmo más rápido. Si la guerra comenzara y él ni siquiera estuviera cerca de la cima del mundo, solo se convertiría en carne de cañón. El negromante continuó hablando, pero Grey no pudo saber dónde estaba su base. El negromante tampoco lo sabía, le enseñó un soberano elemental que vio su talento hace algunos años. Este soberano fue quien le entregó todos los libros referentes a la historia de la negromancia. Grey le hizo un gesto para que dejara de hablar. Ya habían pasado más de 20 minutos y el negromante todavía no había dejado de hablar. Cuando vio la señal de Grey, se detuvo inmediatamente. No quería ofender a este joven señor que creía que era de otra raza. Grey pensó por un tiempo y preguntó por las técnicas que tenía con él. El negromante hizo una pausa, pero después de un tiempo, sacó los pergaminos que estaban en su anillo de almacenamiento. No había mucho, solo unos 10, todos tenían los métodos de refinar y controlar cadáveres, incluso había algunos que hablaban de cómo mejorar la fuerza de un cadáver después o durante el refinamiento. Grey no estaba interesado en estos mientras los miraba, su objetivo era el que le enseñaba la técnica sobre cómo marcar a alguien. Para su decepción, no estaba entre ellos. No está aquí sacudió la cabeza ligeramente. ¿Qué hacer ahora? Preguntó el vacío. Este negromante debería conocer la técnica ya que era algo que todos los negromantes saben, bueno, eso pensaban. Cuando el negromante vio la expresión de Grey, se sintió un poco aprensivo y preguntó, Mi señor, ¿hay algún problema con las técnicas? Son más o menos. ¿No tienes técnicas de primer nivel? ¿De dónde soy? Estas ni siquiera se les enseñan a los recién nacidos. Grey dijo decepcionado. Sus ojos mostraban que no esperaba que sus técnicas fueran de tan bajo nivel. Cuando el negromante lo escuchó decir que estas técnicas eran de nivel bajo, quedó más convencido acerca de Grey. Mi señor, la cuestión es que no tengo acceso a mejores técnicas, solo me las dio mi maestro cuando quiso irse. Explicó con una expresión abatida. ¿Solo estos? Grey levantó una ceja y sacudió la cabeza cuando no recibió respuesta del negromante. Estoy decepcionado de lo bajos que son ustedes los humanos. Incluso después de tanto tiempo, no hay una técnica de primer nivel. Parece que fue un desperdicio. Tiempo para enseñarles a todos negromancia. El negromante mantuvo la cabeza pegada al suelo, avergonzado por la forma en que Grey hablaba de los humanos. Estás mejorando con tu actuación. Ni siquiera sospecha nada. Boyd quedó bastante impresionado por cómo Grey estaba manejando todo el asunto. ¿Qué técnicas secretas te enseñaron? Tal vez vea algo que pueda interesarme. Preguntó Grey. No quería ir directamente, así que tuvo que pasar por diferentes medios. Después de casi una hora, finalmente perdió la paciencia y preguntó sobre el método de marcar a alguien con la excusa de que su método era un poco diferente y quería ver cómo los humanos lograban hacerlo. Mi, mi señor, ¿no puedo hacer eso? El rostro del negromante estaba pálido. ¿Cómo podría mostrarle a Grey la técnica? Moriría si se atreviera a iniciarlo. ¿Por qué? Grey fingió no saber que morirían si querían marcar a un individuo. Nuestro método es muy complejo. No estamos hechos de la misma manera, así que para marcar a alguien tenemos que intercambiar nuestras vidas. Explicó el negromante. ¿Eh? ¿Eso es un poco estúpido? ¿Por qué desperdiciar tu vida solo para marcar a alguien? Puedo hacerlo mientras duermo. Grey respondió con brusquedad. No le molestaba que el negromante se diera cuenta de sus mentiras. El negromante no sabía mucho sobre los de la otra raza, por lo que Grey todavía estaba muy a salvo. Lo siento, mi señor, haré cualquier pedido que tenga para mí, pero esto está fuera de mi control. Dijo el negromante con una expresión triste en su rostro, decepcionado por no poder cumplir con la solicitud de Grey. Está bien, ¿puedes explicarme en detalle cómo funciona? Preguntó Grey. Esto era lo más importante, siempre y cuando el negromante pudiera decirle cómo funciona, entonces podría descubrir un par de cosas al respecto por sí solo. El negromante hizo una pausa por un momento, pensando en el procedimiento. Es como esto y Grey escuchó lo que decía el hombre y tuvo una idea aproximada. Desafortunadamente, todavía no fue suficiente para él. Si quisiera superar esta marca, tendría que intentar algunos experimentos. La marca se creó sacrificando la fuerza vital de los humanos, fue una cuestión muy agotadora y requirió mucho. Por lo que Grey pudo ver, aquellos que estaban por encima del plano soberano elemental no necesariamente morirían al hacer esto, pero les pasaría factura. Solo aquellos en el plano elemental venerable y por debajo corren el riesgo de perder la vida. ¿Crees que sería bueno tener a un individuo así de mi lado? Por un lado, es muy útil para mí ya que tendré un informante del lado de los negromantes, pero por otro lado, ¿podría arriesgarme a exponerme a ellos? Grey le preguntó a Boyd quién estaba sobre su hombro. Boyd lo pensó y respondió. No estaría mal. Por lo que parece, parece bastante respetuoso. No sé cómo fue tan estúpido como para creerte, pero no es tan malo tener a alguien del otro lado. Creo que hay una manera de que otros negromantes se encuentren. Grey arraigó la información de cómo los negromantes marcaban a las personas. Para intentar esto, necesitaría usar el mismo método, sacrificando fuerza vital a cambio. Esta era la única forma que se le ocurría. No se quedó mucho tiempo con el negromante y le dijo que se fuera. Antes de que el negromante se fuera, le entregó un dispositivo de comunicación, este fue hecho exclusivamente para aquellos bajo su mando. Los trillizos fueron los primeros en tenerlo, ahora, al negromante también se le dio uno. También preguntó el nombre del negromante y descubrió que era Sega. Grey se fue, para probar sus experimentos, necesitaba pensar en una forma de sacrificar la fuerza vital. Siempre que me encuentre con un grupo de bandidos, los usaré. No es como si estuvieran ayudando al mundo ni nada por el estilo. Y dos días después. No pasó mucho tiempo antes de que Grey se encontrara con bandidos que intentaron robarle. La persona más fuerte entre ellos era un elementalista del plano sabio de la tercera etapa, y también había dos personas más en la primera etapa del plano sabio. Los bandidos eran alrededor de doce, suficientes para el experimento de Grey. —Voyd, ¿por qué no me ayudas con esto? —preguntó con una sonrisa juguetona. Void ha sido demasiado libre últimamente y ni siquiera se molesta en luchar cada vez que hay una batalla. Grey era quien hacía todo el trabajo. Bueno punto apóstrofo para la sorpresa de Grey, el siempre perezoso Void accedió a su petición. —No los mates, los necesito vivos. —le recordó a Void. Void asintió antes de irse. Cuando los bandidos vieron al pequeño gato saltar del hombro de Grey, todos se rieron, sin embargo, sus expresiones cambiaron cuando Void liberó su aura de rango 6. Ya estaba en la etapa intermedia, por lo que no tenía nada que temer. Void fue rápido y despiadado, aunque le dijeron que no los matara, eso no significaba que no pudiera herirlos. En pocos minutos, los doce bandidos estaban en el suelo, inconscientes. Grey estaba un poco estupefacto por la habilidad del vacío. Había pasado un tiempo desde que vio pelear a Void, así que olvidó lo poderoso que era. Y en comparación con la última vez, Void había mejorado, por lo que su fuerza estaba por encima de lo que era antes. Actualmente, Void no debería tener ningún problema para luchar contra alguien en la séptima etapa del Saje Plane si hiciera todo lo posible. Void estaba solo en la quinta etapa del Saje Plane, pero su fuerza de batalla estaba muy por encima de ella. Todavía no funcionó. Murmuró Grey cuando el cuerpo de uno de los bandidos cayó al suelo, sin vida. Actualmente hay ocho cadáveres en el suelo. De los doce bandidos, solo cuatro quedaron con vida después de los continuos experimentos de Grey. Aunque fue un poco brutal para él matarlos de esa manera. No tenía muchas opciones. Los nigromantes son pocos y espaciados, no sabía cuándo conocería a otro nigromante. Y también existe la posibilidad de que el próximo nigromante que conozca sea más fuerte que él. Entonces tuvo que ver con estos bandidos. De todos modos, estaban aterrorizando al mundo. Después de justificarse, continuó con sus experimentos. Según lo que le dijo Sega, necesitaría usar con cuidado la fuerza vital de las personas y usarla lentamente para borrar la marca. El método para poner la marca era bastante más fácil, sin embargo, necesitaba crear un método para sí mismo ya que no tenía muchas opciones. Void miraba desde un lado, mirando a Grey con una expresión suave. No tenía ningún problema con lo que Grey estaba haciendo, matarían a los bandidos de todos modos. Grey pasó a la siguiente persona que lo miraba con ojos llenos de odio. Todos estaban conscientes y pudieron ver como Grey los estaba matando lentamente. Fue doloroso ver morir a sus camaradas frente a ellos, pero lo que fue más doloroso fue el hecho de que sabían que correrían el mismo destino en poco tiempo. Además del odio, también había un miedo profundo en sus ojos. No querían morir de esa manera. Desafortunadamente, eran impotentes contra Grey. Tomando a la siguiente persona, Grey envió su conciencia espiritual al cuerpo del hombre y, en poco tiempo, la esencia vital del hombre se filtró lentamente antes de formar un sello en espiral en el aire. Una vez completado el sello, se disparó hacia la espalda de Grey, entrando por la parte superior del hombro derecho. Grey se concentró por completo en la marca en su espalda, esperando cualquier cambio. Después de un rato, sacudió la cabeza con un suspiro. Todavía no es así. Cada vez que decía esta palabra, los demás que estaban vivos sentirían un miedo indescriptible ya que sabían que uno de ellos sería el siguiente. En ese momento, las tres personas restantes estaban rezando para que Grey tuviera éxito con la siguiente persona, de esta manera, al menos dos de ellos lo lograrían. Grey no continuó de inmediato, sino que caminó hacia un lado y se sentó con los ojos cerrados. Comenzó a analizar la técnica una vez más. El tiempo pasó lentamente y ese día terminó. Grey no pudo captar la técnica. Solo uno de los bandidos quedó con vida y estaba tan asustado que ni siquiera podía abrir los ojos. Vio morir a sus camaradas y ahora él era el único que quedaba. El asesino lo miraba con sus ojos implacables. Todos habían suplicado, pero fue en vano. No sabía qué más podía hacer. Al igual que los demás, corrió la misma suerte. Murió bajo las manos de Grey. Es una pena, están todos muertos. Siento que me estoy acercando ahora. Grey sacudió la cabeza decepcionado antes de volver sus ojos hacia Void. Cuando Void escuchó sus palabras y se encontró con los ojos de Grey, se apresuró a decir, Ni siquiera pienses en eso. ¿Qué? ¿Asustado? Preguntó Grey con una sonrisa. Void no respondió, pero creó una distancia mayor entre ellos. No le daría a Grey la oportunidad de usarlo para sus experimentos. ¿Por qué pensarías siquiera que querría utilizarte? Grey estaba un poco sorprendido por la actitud de Void. Al igual que la última vez, Void nos molestó en responderle. Grey se rió antes de salir con Void manteniendo cuidadosamente la distancia. Deja de jugar, tenemos que ponernos en movimiento. Ya he perdido un día intentando crear esta técnica. Se volvió hacia Void con una expresión seria. Ahora entendía por qué nadie había podido quitarle la marca a nadie marcado. Ha habido múltiples casos de expertos poderosos que intentaron eliminar esto, pero resultó ser imposible. El dúo continuó su viaje, todavía tenían que pasar por la región que actualmente estaba en guerra. Tal vez vería allí a personas que utilizaría para sus experimentos. En un lugar tan caótico, era probable que viera gente que quisiera causar problemas. Todo lo que tenía que hacer era cuidarlos y utilizarlos para su experimento. Su mayor preocupación en ese momento era cómo deshacerse de esa marca en su cuerpo que lo había convertido en un faro para los neuromantes dentro de un rango específico. Lo peor era que no conocía el alcance de la marca actual. Y un mes después. Grey y Void estaban parados frente a la puerta de la ciudad. Habían llegado a la región laurel que estaba sumida en el caos debido a la guerra en curso. Con sus habilidades, naturalmente no necesitaban temer a demasiada gente. En el continente Aurora, el plano sabio tenía la mayoría de la gente. Aquellos en el plano elemental venerable y soberano no se involucraron demasiado. En esta batalla actual, los rangos superiores no están involucrados, sólo aquellos del pico del plano sabio de abajo. Entraron a la ciudad después de muchas dificultades, después de deambular, Grey obtuvo una idea importante de lo que estaba sucediendo y de cómo era el campo de batalla actual. Cómo se estaba quedando en el territorio de una de las familias con las que estaban en guerra, podía estar seguro allí siempre y cuando no violara las reglas establecidas allí. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Void después de que el dúo entró en la habitación en la que se alojaban en la posada. Nada. No quiero causar ningún problema, no sería bueno si tuviera un enfrentamiento con esta gente por algo como esto. Continuaré después de que lleguemos a las otras regiones. Por supuesto, si si surge la oportunidad aquí, definitivamente la aprovecharé. Respondió Grey. Y el día siguiente. La oportunidad que Grey esperaba surgió de manera sorprendente. La ciudad en la que se alojaba era uno de los principales bastiones de la batalla, pero como también era una ruta para salir de esta zona, a algunas personas se les permitió entrar. La ciudad estaba a punto de ser atacada y, por lo que escuchó Grey, se les dice a los residentes que evacuen o se unan a ellos en la batalla. Pensando en la posibilidad de que nadie por encima del Saje Plane estuviera involucrado, no le importó luchar junto a los de esta ciudad. Además, habría recompensas según sus logros. Fue un hecho extraño ya que la mayoría de los lugares que estaban en guerra no querían depender de otros para sus batallas. Sería catastrófico que estas personas traicionaran. Grey pasó a registrarse para la batalla, al llegar allí, notó que las personas que vinieron a registrarse eran muy pequeñas. Cuando el general a cargo notó la etapa de cultivo de Grey, supo que era un genio de una facción superior, después de ver su insignia, confirmó que era de la facción Pyrmont. Aunque la facción Pyrmont estaba muy lejos, todavía era bastante famosa hace algunas décadas, por lo que su nombre se extendió hasta esta región. El general también estaba en el plano sabio, la única diferencia era que él estaba en el pico, mientras que Grey estaba en las primeras etapas. El general no olvidó advertirles del peligro de involucrarse. Todos sabían lo que estaba en juego, podrían perder la vida, esta fue también una de las razones por las que la mayoría de los residentes allí no solicitaron la batalla. Con su fuerza, fue una de las pocas personas a las que se le dio a luz verde para luchar en la vanguardia de la batalla, según su petición. Grey siguió al general ya que estarían en el mismo grupo. Fuera de la puerta de la ciudad, se podía ver a cientos de personas vestidas con armaduras, preparadas para luchar. Los guerreros de la ciudad estaban en la muralla de la ciudad, mirando a sus oponentes. Todos tenían ojos de fuego ya que estaban preparados para explotar con todas sus fuerzas en poco tiempo. El general voló por los aires, junto con todos los que estaban en el avión sabio. Cuando despegaron, aquellos en el Overlord Plane y abajo cargaron hacia abajo, sus oponentes estaban en el suelo. Grey eligió un oponente en la tercera etapa del Saje, Plane como él. Vacío, intenta ver qué puedes conseguir del campamento de este gente. Captura a tanta gente como puedas instruyó mientras luchaba contra la dama frente a él. Boyd asintió y desapareció de la vista. La dama contra la que Grey estaba luchando estaba un poco sorprendida y miró atentamente a su alrededor, temerosa de que Boyd quisiera escabullirse detrás de ella y atacar. Grey mantuvo sus habilidades por debajo del nivel, usando solo el elemento fuego por ahora. Auge. Grey obligó a la dama a retroceder con una bola de fuego. La dama era una elementalista de agua pero contra Grey, era impotente. Grey ni siquiera estaba usando cerca del 60% de su poder de ataque habitual, pero aún así la dominaba cómodamente. ¿No es ella un poco demasiado débil? Este pensamiento pasó por la cabeza de Grey mientras la empujaba hacia atrás una vez más. Después de luchar contra genios durante la mayor parte de su tiempo en el continente Aurora, olvidó que todavía había personas normales que no tenían una fuerza que excediera sus etapas. Entonces, incluso cuando quería ser suave con ella, todavía la abrumaba. Grey continuó su embestida de ataques, como ya tenía la ventaja, no había necesidad de contenerse. Apareció una espada hecha de fuego y la atacó a la dama. La dama intentó bloquear el ataque con una pared de hielo, pero el fuego de Grey era demasiado poderoso para ella. Rompió fácilmente la defensa y envió a la dama a devorar una vez más. Estallido. La señora cayó al suelo. Desde el comienzo de la batalla, Grey fue el único que logró casi derrotar a su oponente. Ni siquiera habían pasado tres minutos, pero los demás ya conocían su fuerza. Naturalmente, atrajo la atención de quienes luchaban a su lado. Un hombre de mediana edad que parecía tener alrededor de 30 años se apresuró a bloquear a Grey para que no pudiera atacar a la dama que intentaba levantarse. El hombre estaba en la tercera etapa del plano sabio al igual que la dama, pero su aura era mucho más fuerte y estaba claro que no estaban en el mismo nivel. Con un poderoso rugido, el hombre atacó a Grey. Era un elementalista de la tierra y quería usar su físico superior para dominar a Grey. Cuando Grey lo vio correr hacia él, sonrió y esperó al hombre. El hombre lanzó un puñetazo en su dirección, e incluso antes de que el puñetazo llegara de donde estaba, pudo sentir la fuerza dominante del elemento tierra. Grey correspondió el ataque con un puñetazo propio. Su puñetazo estaba lleno del elemento fuego y desprendía un calor intenso. Los dos puños chocaron y, para sorpresa del hombre, salió volando mientras Grey permanecía en el mismo lugar. El hombre se estabilizó en el aire y miró a Grey en estado de shock. Estaba un poco desconcertado por la fuerza de Grey. Incluso después de usar la mayor parte de su fuerza, Grey no solo logró bloquear el ataque, sino que incluso lo repelió con bastante facilidad. La dama voló por los aires, flotando junto al hombre. Se saludaron con la cabeza y, con un entendimiento tácito, cargaron contra Grey. Grey estaba solo en el aire, esperando que el duro atacara. Justo cuando se acercaban a él, desató un mar de llamas que comenzó a extenderse con un poder aterrador. Flechas de fuego salieron disparadas de la llama, apuntando al duro que corría hacia él. El hombre y la dama bloquearon los ataques mientras se acercaban a Grey, atacándolo con sus respectivos elementos. Grey esquivó sus ataques y contraatacó. Mientras Grey luchaba contra dos personas, las batallas alrededor habían comenzado a calentarse. Su tarea en ese momento era detener a las personas que querían invadir la ciudad. Aquellos que estaban sobre el plano sabio no participaron en la batalla ya que solo las ondas de su choque destruirían la ciudad. Si no fuera por una matriz que cubre la ciudad, ya habría sido destruida por las ondas de estos expertos de Saje Plane. Grey no era el único joven allí. Cerca de él, había otro joven que estaba en el plano sabio, su cultivo era un poco más bajo que el de Grey ya que estaba en la primera etapa, pero su poder de ataque estaba muy por encima de la primera etapa. Se estaba defendiendo de un elementalista del plano sabio de la tercera etapa. Aunque no tenía la ventaja, el otro no lo dominaba. Hubo dos más que se destacaron, mientras que en la batalla de los del Overlord Plane, hubo varios jóvenes. Algunos de ellos vinieron aquí para adquirir experiencia en estas batallas. Era bastante valioso, sin embargo, también era peligroso. Grey no pensaba demasiado en los demás. Naturalmente, no dejaría morir a quienes lo rodeaban ya que eso lo pondría bajo presión, pero tampoco quería mostrar demasiada fuerza. Envió al hombre a volar mientras resistía un ataque de la grama. La señora le agarró la pierna con un tentáculo hecho de agua y lo arrastró más cerca del hombre. Antes de que Grey pudiera cortar el tentáculo, el hombre ya estaba preparado y lo golpeó con un gran martillo de tierra. Grey ya nos molestó más con el tentáculo y cortó su espada de fuego contra el martillo, partiéndolo en dos. Después de hacer esto, fue arrastrado hacia un lado una vez más, pero logró resistir el tirón, atacando a la dama con una lluvia de fuego. La dama creó una cúpula de agua para bloquear el ataque, pero Grey la cortó con su espada de fuego y creó una abertura para la lluvia de fuego. El ataque estaba a punto de golpear a la dama cuando el hombre dio un paso adelante una vez más y lo bloqueó en su nombre. Grey estaba un poco molesto por esto. Normalmente, si hubiera usado también su elemento espacial, los habría eliminado hace mucho tiempo. Vacío, ¿cómo van las cosas? Trató de ver qué había conseguido Boyd hasta ahora. Y a miles de metros del campo de batalla. Boyd atravesaba un campamento en silencio. Había venerables elementales aquí, y él sabía que cualquier contratiempo lo descubrirían. No necesitaba darse prisa, pero ahora era el mejor momento para atacar este lugar. Bueno, en realidad no se podría llamar una redada, sino más bien una toma cuando no estaban cerca. Había buscado en casi todas las tiendas de campaña de los alrededores y, aparte de algunas cosas, no había visto nada útil. Entró en una de las tiendas y sus ojos se iluminaron, había armas aquí. Aunque los elementalistas rara vez usaban armas, no se puede decir lo mismo cuando estaban librando una guerra. En las guerras, las armas no solo se pueden utilizar para aumentar la fuerza, sino también la defensa. La voz de Grey sonó en su cabeza en el momento en que apareció allí. Acabo de llegar al lugar donde guardan sus armas. Es muy bonito y brillante. Respondió mientras se la mía los labios. Toma todo, es posible que tengamos que venderlos más adelante en el futuro. Dijo Grey. No es necesario que me lo digas dos veces. Dijo Boyd mientras vaciaba todo el lugar. Incluso antes de hablar con Grey, había comenzado a tomar las armas, así que cuando Grey le dijo que las tomara, ya casi había terminado con las cosas. Después de tomarlo, caminó hasta la siguiente tienda. Todavía había algunas tiendas más que no había revisado, así que no le importó echar un vistazo a su alrededor. Mientras se movía, vio un cristal en una de las tiendas. Había más de siete personas adentro, y todas estaban en el plano elemental venerable y superior. Sin embargo, no entraron en los ojos de Boyd ya que todo lo que podía ver en ese momento era el cristal brillante. Necesito conseguirlo. Se dijo a sí mismo. Decidió esperar a que los hombres abandonaran el lugar y robaran el cristal. No sabía para qué servían y le importaba en ese momento. Y de vuelta al campo de batalla. Grey había derribado a sus oponentes mientras los miraba desde arriba. Al darse la vuelta, notó que el genio del plano sabio de la primera etapa estaba en problemas con su oponente ya que estaba siendo abrumado en ese momento. Grey se apresuró a ayudarlo. Sería una pena que un genio muriera en una batalla así. Con un golpe, envió a volar a los elementalistas del plano sabio de la tercera etapa que luchaban contra él. El joven lo miró con ojos agradecidos. Gracias. Está bien. Deberíamos ayudarnos unos a otros. Grey respondió casualmente. Se giró para ir tras el hombre que estaba golpeando al joven hace un momento. Continuó atacando mientras el hombre bloqueaba con su vida. Desde el primer ataque, supo que no estaba al nivel de Grey, por lo que intentó arrastrar a otra persona para que lo ayudara. A Grey no le molestaban los múltiples oponentes, podía luchar fácilmente contra ellos. Ya era hora de que sacara a relucir su elemento espacial. Cuando las dos personas se pararon frente a él, desapareció. Sus pupilas se contrajeron porque no creían que Grey también fuera un elementalista espacial. Grey apareció junto a ellos y explotó con un ataque explosivo de elemento fuego. El dúo intentó bloquear el ataque pero fueron enviados a volar. Grey desapareció una vez más, apareciendo junto a uno de ellos y despidiéndolo. En un abrir y cerrar de ojos, Grey había matado a los dos hombres. La fuerza de Grey estaba muy por encima de ellas, por lo que no tuvo problemas para deshacerse de ellas rápidamente. El joven en la primera etapa del Saje Plane estaba asombrado por la fuerza de Grey. A pesar de que había visto a sus mayores que tenían la misma habilidad, todavía no esperaba que Grey fuera tan poderoso. Grey miró a su alrededor y decidió buscar a su próximo oponente. Aunque en realidad no necesitaba demasiadas cosas, podía pedir libros sobre matrices como recompensa por su servicio. El joven no esperaba que Grey se fuera así sin más. El tiempo pasó lentamente y antes de que se dieran cuenta, ya habían pasado más de dos horas desde que comenzó la batalla. Grey había comenzado a atraer la atención de la mayoría de las personas allí. Su fama en la batalla creció cuando derrotó a un oponente en la quinta etapa del Saje Plane. Estas personas sabían que había genios que podían luchar fácilmente por encima de sus niveles, pero Grey lo hacía con tanta facilidad que empezaron a dudar de sus propias fortalezas. En el lapso de dos horas, él solo había derrotado a más de diez elementalistas del Plano Sabio, y tres de esos diez elementalistas estaban en la quinta etapa. El rumbo de la batalla comenzó a cambiar lentamente, no solo en el lado del Plano Sabio, sino también en el lado del Plano Overlord. Algunos de los jóvenes que se registraron eran genios y su fuerza era casi comparable a la de dos personas en la misma etapa de estos guerreros. La única diferencia entre ellos y estos guerreros era la experiencia. Siempre que tuvieran suficiente experiencia, podrían luchar fácilmente contra tres o cinco de estos guerreros en el mismo escenario que ellos sin ningún temor. Cuando los del otro lado vieron cómo iba la batalla, el general Peax Saje Plane del otro lado fijó sus ojos en Grey. Actualmente, incluso si perdieran la batalla del Overlord Plane, no podían permitirse el lujo de perder la de los elementalistas del Saje Plane. Grey era el principal catalizador de la batalla en ese momento. Él fue quien hizo que el impulso para los de la ciudad aumentara, y si las cosas continuaban de esta manera, era solo cuestión de ellos antes de que se volvieran invencibles. El general lanzó un fuerte rugido y obligó al general Peax Saje Plane que luchaba contra él desde la ciudad. Disparó tras Grey. Con su velocidad, explosiones sónicas resonaron en el aire mientras se disparaba por el aire tratando de eliminar a Grey. Grey notó que el hombre venía desde el principio, no se molestó ya que podía cuidar de sí mismo fácilmente. Sin embargo, los habitantes de la ciudad se asustaron al ver esto. Estaban muertos de miedo. Grey había sido uno de los luchadores más destacados y también había ayudado a algunos de ellos desde posiciones difíciles. Ahora estaba en peligro. Un experto en Saje Plane de la sexta etapa de la ciudad a la que ayudó hace algún tiempo corrió hacia adelante, bloqueando el camino del general. Cuando el general vio que un elementalista del plano sabio de la sexta etapa estaba tratando de bloquear su camino, resopló con frialdad y le lanzó un puño. El puño se convirtió en una gran llama que envolvió al hombre. El grito del hombre resonó en todo el campo de batalla y cayó del cielo. No estaba muerto, era casi imposible para un elementalista del plano sabio máximo matar a un elementalista en la sexta etapa con un solo golpe, pero era bastante fácil para ellos herirlo. Grey negó con la cabeza cuando vio esto, no quería que nadie muriera sin sentido tratando de protegerlo. Si quisiera, podría matar fácilmente a este elementalista del plano sabio que se acercara. Pero como quería mantener oculta su verdadera fuerza, sonrió y sacó un talismán. En el momento en que el general Peaxage Plane vio esto, se retiró rápidamente, sin atreverse a acercarse a él. El talismán con Grey era un talismán de ataque de un venerable elemental. Si el general era lo suficientemente tonto como para pararse frente a él, entonces moriría en el ataque. La diferencia entre un elementalista del plano sabio y un venerable elemental estaba a kilómetros de distancia. Si un venerable elemental diera un paso adelante, entonces sería imposible para todos los presentes detenerlo. Tal como Grey predijo, el general no fue el único que dio un paso atrás, todos los que estaban en el Saje Plane del ejército atacante también se retiraron. Con una expresión en blanco, voló hacia abajo para ayudar al hombre que resultó herido. ¿No eres parte de este ejército, por qué correr el riesgo de ofendernos? Preguntó fríamente el general del ejército contrario. Sus ojos estaban puestos en Grey. Con el talismán en la mano, Grey era actualmente el individuo más fuerte allí. Sin embargo, aunque el general querría matar a Grey, no podía correr el riesgo. Si Grey cayera en esta batalla, aquellos de dondequiera que fuera no los harían responsables ya que Grey fue quien se registró para la batalla. Esto no es nada, solo lo saqué para ayudarlo. Grey activó el talismán y, para sorpresa del general, una luz cegadora salió disparada y se disparó al cuerpo del elementalista de sexta etapa que hirió hace un momento. Conozco las reglas que establecen que ningún venerable elemental debe participar, pero yo no soy un venerable elemental. Usar un talismán hecho por un venerable elemental es lo mismo. Dijo el general. No esperas que él mire y muera. Eres un experto en P.A.X.A.G. Plane, pero quieres atacar a un joven de la tercera etapa de S.A.G. Plane, ¿no tienes vergüenza? El general de la ciudad se paró frente a Grey. Naturalmente, no permitiría tales actos de intimidación. La única razón por la que el general tuvo la oportunidad de siquiera pensar en atacar a Grey fue porque explotó con toda su fuerza, llevándose al general de la ciudad sin darse cuenta. Ambos lados estaban parados. El general del otro lado quería moverse cuando Grey sacó otro talismán y jugó con él en sus manos. El general apretó los dientes antes de decirles a los demás. Nos retiramos por ahora. La batalla en el Overlord Plane también se había detenido, todos estaban esperando el veredicto de los de arriba. Después de recibir la orden del general, los guerreros se retiraron. Los de la ciudad aplaudieron al ver esto. Ninguno de ellos intentó atacar al oponente cuando se fueron. La razón por la que la batalla aún continuaba se debía a las reglas seguidas. Mientras un lado aceptara retirarse, a la otra parte no se le permitía atacarlos. Grey y los demás los vieron irse. Estaba un poco triste ya que no pudo retrasarlos por más tiempo. Boyd todavía estaba allí, tratando de conseguir el cristal brillante del que habló. Incluso cuando le dijo que lo olvidara, Boyd se negó. Todo lo que podía hacer era intentar retrasarlos para que Boyd pudiera tener la oportunidad que quería. Incluso después de dos horas, no tuvo éxito. Según él, cuando todos estaban a punto de irse, un venerable elemental se quedó atrás para vigilar el objeto. El elemental venerable ya estaba en la cima, por lo que su fuerza no era algo en lo que Boyd pudiera apostar. Grey ya no podía molestarse con Boyd. Como quería quedarse allí un poco más, entonces dependía de él. Gracias por su ayuda, esta noche están todos invitados a la mansión del señor de la ciudad para un banquete. El general les dijo a aquellos en el Saje Plane que los ayudaron en la batalla. Grey no dijo nada, si no fuera por Boyd que todavía merodeaba por el campamento enemigo, se habría ido después de esta batalla. Ya tenía en camino un buen número de personas a las que podía utilizar para sus experimentos. El resto de la batalla no tuvo nada que ver con él. Si el ejército regresaba, correspondía a los de la ciudad defenderlo. Cuando estaba a punto de irse, el general se le acercó. ¿Cómo puedo dirigirme a usted, joven amigo? El general habló con humildad. Ya tenía más de 50 años y era evidente que avanzar al siguiente plano estaba casi fuera de su alcance. Para empezar, su talento era bajo y tuvo que depender de innumerables peligros antes de lograr llegar al nivel en el que se encontraba actualmente. Para alguien como Grey, era evidente que el Saje Plane no sería considerado mucho en su viaje. Fácilmente podría llegar a la cima del mundo con su talento. Por lo fuerte que era y su capacidad de tomar decisiones, también podía decir que Grey era una persona muy decisiva que había pasado por múltiples pruebas que lo forjaron. La razón por la que Grey sacó el talismán fue para detener la batalla. Aunque el general quería ganar la batalla, ver a sus guerreros caer al suelo uno por uno era insoportable. La mayoría de estas personas eran muy cercanas a él. Soy Grey, general. Respondió Grey. No adoptó ningún aire arrogante, lo que inmediatamente aumentó su valor ante los ojos del general y de la mayoría de los guerreros que lo rodeaban. La mayoría de los genios estaban orgullosos, ya se habían acostumbrado. Pero Grey era diferente, no les hablaba como si fueran figuras humildes. Jaja, Grey, qué buen nombre. Espero seguir vivo cuando tu nombre se extienda por todo el continente. El general se rió. Usted sobreestima mis habilidades, general. Grey respondió humildemente mientras se mudaban a la ciudad. Estaba detrás del general, no permaneciendo en la misma posición que él. Caminar al lado del general significaba que eran iguales, y Grey no los veía como iguales. Como pelearon juntos, le daría todo el respeto que merecía. El general se rió y conversó con él mientras entraban. Los otros genios que lucharon en la batalla también intentaron establecer una relación con Grey. No vieron nada malo en intentar hacerse amigos de Grey. Al final, Grey prometió a algunas personas que las visitaría si surgiera la oportunidad. Al entrar en la ciudad, miró a su alrededor. Con Void todavía en el campamento enemigo, tenía que estar solo mientras tanto. ¿Aún no has terminado? Preguntó telepáticamente. No. ¿Puedes venir a causar un poco de caos? Preguntó el vacío. Grey accedió a sus opciones antes de negar con la cabeza. Es demasiado peligroso. ¿Hay alguna bestia mágica de rango correcto por ahí? No sentí el aura de ninguno. Vacío respondió. Entonces no puedo hacer nada al respecto. Si logro atraer bestias de rango 6, esos venerables y soberanos elementales los matarían fácilmente respondió Grey. Hablaron un poco más antes de que él se dirigiera a su habitación en la posada. Era hora de centrarse en la técnica que estaba intentando idear. No podía sacar a la gente que capturó ahora, pero quería intentar analizar la técnica en su cabeza. Y en el campo del enemigo. Boyd todavía estaba buscando la oportunidad que necesitaba. El ejército aún no ha regresado, una vez que lo haga alertarían a estas personas sobre la desaparición de las armas. Eso los haría aún más vigilantes y su oportunidad de conseguir el cristal se desvanecería. Mirando a su alrededor, apretó los dientes y se dirigió a la siguiente tienda. Intentaría causar una conmoción para llamar la atención del hombre. Una vez que el hombre estuviera allí, se dirigiría a la siguiente habitación y se llevaría el cristal. Boyd inmediatamente puso en marcha su plan, haciendo pequeños ruidos para llamar la atención del hombre. El hombre salió, tratando de ver qué pasaba. Al ver al pequeño gato negro, quedó un poco desconcertado. El vacío no irradiaba ningún aura, por lo que no creía ser el dueño del aura que sentía. Boyd se lamió las patas y se alejó hacia un lado, el hombre se quedó fuera de la tienda ya que todavía estaba tratando de descubrir qué provocó el aura hace unos minutos. El aura era muy débil y solo irradió durante un cuarto de segundo. A pesar de que pertenecía a alguien en el plano sabio, el hecho de que un elementalista del plano sabio pudiera acercarse tanto a él antes de que lo sintiera era impactante, por lo que estaba un poco alerta. Después de permanecer fuera de la tienda durante aproximadamente un minuto, volvió a entrar. Sin embargo, se congeló a medio paso y sus pupilas se contrajeron. ¿Dónde está? Miró la mesa donde anteriormente estaba el cristal pero estaba vacía. Se acercó a él y miró a su alrededor, tratando de ver si caía al suelo. Pero no estaba allí. Levantó la mesa y miró debajo, pero el cristal no estaba allí. Esto, ¿quién lo tomó? Le faltaban palabras. ¿Estaba parado justo afuera, cómo podría alguien quitárselo delante de sus narices? Fue imposible. A menos que fuera obra de un soberano elemental. No había forma de que el aura que sintió la primera vez perteneciera a un elementalista del plano sabio, era obra de un soberano elemental. Sin palabras, desapareció. Tuvo que decirles a los demás que el cristal había desaparecido. Cuando abandonó el lugar, Void salió del costado de la tienda donde se escondía. Tenía miedo de utilizar el elemento espacial para escapar, ya que podría delatarlo. Podía ocultar su aura por completo, pero en el momento en que usara una habilidad elemental, el hombre definitivamente la sentiría y eso lo delataría. El cristal todavía estaba en sus manos, pero pudo ocultar su aura al hombre, por lo que el hombre no lo sintió. Parece que es bastante valioso, se lo guardaré. Pensó con una risita antes de desaparecer. El hombre se había ido así que ya no había necesidad de tener miedo. Grey, ya terminé. Informó al salir del lugar. En el camino vio regresar a las tropas. No pudo evitar reírse al pensar en sus reacciones al descubrir que su armamento estaba vacío. Fabricar tantas armas cuesta mucho, por lo que se sentirían deprimidos cuando notaran que ya no existen. Y de vuelta en la ciudad. Grey todavía estaba descansando cuando Void apareció a su lado. Abrió los ojos para mirar a Void. ¿Qué obtuviste? Preguntó con indiferencia. No estaba demasiado preocupado por el cristal ya que sabía que era el objeto de Void. A menos que fuera muy importante, no quería quitárselo. Solo una antigüedad brillante. Void respondió protectoramente. ¿Cuándo nos vamos? Grey lo miró por un momento cuando vio su reacción. Mañana todavía tengo algunas cosas que me gustaría quitarles. Su contribución en la batalla fue enorme, quería llevarse tantos libros de inscripciones como pudiera. Si no lo hiciera, sería una pérdida de tiempo. Void asintió y se fue a dormir de lado, sin querer molestar a Grey, que estaba investigando la técnica. Oh, también tengo alrededor de diez personas. Él dijo. Tengo alrededor de veinte. La habitación quedó en silencio y el tiempo pasó. Al poco tiempo cayó la noche. Era hora de dirigirse a la mansión del señor de la ciudad. El general lo invitó, por lo que naturalmente iría. La recompensa era muy importante para él. Dejó su lugar y se dirigió allí en poco tiempo. Al llegar a la mansión del señor de la ciudad, los guardias lo hicieron pasar y ya estaban informados de su llegada. En el momento en que mencionó su nombre, lo trajeron. Cuando hizo su aparición, todos los demás en el área se giraron para mirarlo. Algunos de ellos incluso se levantaron de sus asientos para mirarlo. A Grey no le gustaba demasiada atención, pero ya estaba acostumbrado ya que había participado en múltiples torneos. El general se acercó a él con una copa de vino en la mano. Lo llevó a donde estaban los venerables elementales. Aunque era un joven, estos expertos en el plano elemental venerable no lo menospreciaban. Ya habían oído hablar de sus créditos de batalla y sabían que crecería hasta convertirse en alguien a quien incluso ellos tendrían que respetar. El señor de la ciudad era un anciano cuyo cabello se había vuelto gris. Miró a Grey con una suave sonrisa. Gracias a todos por su ayuda hoy el ayuntamiento se dirigió a quienes acudieron a ayudarles. Grey estaba actualmente sentado con aquellos en el plano elemental venerable, no dijo mucho, solo conversaba con ellos cada vez que le hablaban. Cuando el señor de la ciudad terminó de hablar, les dijo que se dirigieran al campamento militar para recibir sus recompensas. Grey solo esperó hasta que terminó el evento antes de caminar hacia el campamento militar. ¿Hacen esto cada vez que la gente los ayuda? No pudo evitar preguntarse. Aunque estas batallas no eran frecuentes, era bastante extraño que el señor de la ciudad tuviera que recibir a todos los que los ayudaban en todo momento. Grey hubiera preferido tomar sus recompensas e irse. Dirigiéndose al campamento militar, se reunió con el general una vez más ya que él también estaba a cargo de esto. ¿Qué te gustaría llevar, joven amigo? Le preguntó a Grey con una sonrisa. ¿Qué puedo obtener? Preguntó Grey. No conocía sus créditos de batalla ni cómo se realiza el intercambio. Esta novela llega gracias a SQ Novelas Ligeras, si te gusta, dale like, comparte y suscríbete. Por cada experto en Saje Plane que derribes, tienes 200 créditos de batalla. Desde que eliminaste a 12 elementalistas de Saje Plane, tienes 2400 créditos de batalla. El general explicó. Cuando los guerreros alrededor le escucharon esto, respiraron frío. Se acercaron a una tabla que estaba colgada a un lado. En él estaban colgados varios nombres y sus créditos de batalla estaban escritos en él. Desde el comienzo de la batalla, la persona número uno en el tablero de Saje Plane solo tenía alrededor de 15.000 créditos de batalla, hay que saber que esta batalla ha estado en curso durante años. Y la persona número uno en el plano sabio había estado luchando desde que estaba en las primeras etapas del plano sabio. El nombre de Grey fue colocado en el puesto 30 con 2400 créditos de batalla. Solo estuvo involucrado en una batalla que ni siquiera duró tanto como suelen durar las demás, y ya estaba entre los 30 primeros. Por ayudar a tus camaradas en el campo de batalla y también ayudar a detener la batalla momentáneamente, recibirás 500 créditos de batalla cada uno, lo que eleva el total a 3400 créditos de batalla. El general continuó. Grey no pensó mucho en esto. Solo los ayudó con la mentalidad de no querer estar a la defensiva. No esperaba que también le dieran créditos de batalla por ello. Su nombre ascendió tres rangos más y se ubicó en el vigésimo séptimo. Los guerreros quedaron atónitos. Se movió de nuevo, no podían creer lo que veían. Grey solo participó en una batalla, pero ya ocupaba el puesto 27. ¿Dónde estaría clasificado si participara en dos batallas más? Era desconocido, y como las batallas no ocurrían con tanta frecuencia como antes, sabían que él se iría antes de que tuviera lugar la siguiente batalla. Grey se acercó al panel de intercambio y cuando vio los precios de los libros, se sorprendió un poco. Cada libro, dependiendo de sus valores, oscilaba entre 15 créditos de batalla y 200 créditos de batalla. ¿Puedo conseguir libros sobre matrices? Se volvió hacia el general. El general se volvió hacia un joven que estaba a su lado. Llévelo a la biblioteca de la ciudad, el parque donde se guardan los mejores libros sobre matrices. El joven asintió y le dijo a Grey, sígueme. Grey caminó detrás de la joven. Tenía aproximadamente la edad de Grey, pero todavía estaba en el Overlord Plane, aunque ya estaba en la cumbre. Grey realmente no la conocía y realmente nos molestó en hablar con ella. Se centró en llegar a la biblioteca. Una vez que tomara los libros, se mantendría encerrado durante algún tiempo para absorber los nuevos conocimientos que estaba a punto de adquirir. La joven no dijo una palabra ya que Grey no decía nada. Ella solo lo acompañó a la biblioteca, y después de ayudarlo a pasar a algunas personas allí, llegaron a una parte secreta de la biblioteca de la ciudad. Grey se sorprendió, no creía que estas bibliotecas de la ciudad tuvieran este tipo de lugares. ¿Podrían estar conectados con la mansión del señor de la ciudad? No pensó demasiado y comenzó a escoger los libros que vio en las matrices. En poco tiempo, sus 3.000 créditos de batalla se agotaron. Incluso la joven quedó atónita por el gasto desenfrenado de Grey. Estos créditos de batalla podrían usarse para obtener artículos valiosos en la ciudad, incluso podría comprar una mansión con ellos. Sin embargo, Grey lo gastó todo en libros. Miró a Grey de forma extraña pero no dijo nada. Después de que abandonaron el lugar, Grey le agradeció y se fue de inmediato. Se dio cuenta de que tenía prisa por empezar a leer los libros que había elegido. Cuando Grey llegó a la posada, se miró y comenzó a leer de inmediato. Mientras Grey leía libros, el campamento enemigo estaba alborotado. La estola de cristal del vacío era muy importante para ellos. Era un objeto que les ayudaba a sellar una bestia mágica. Una vez que se pierda, la bestia mágica se desatará. Lo principal era que la bestia mágica se mantenía en un espacio oculto en el cristal, sin embargo, una vez liberada, aparecería en su campamento. Estaba conectado a uno de ellos. Originalmente querían usarlo contra sus oponentes, pero ahora ya no está. Esta bestia solo estaba siguiendo sus órdenes debido a este cristal, ahora que el cristal se había ido, no escucharía una palabra de ellos e incluso los atacaría. Void no tenía idea de que estaba aferrándose a una poderosa bestia ya que lo único que le importaba era el cristal. Quien lo robó todavía está por esta zona. Encuentre a la persona y devuelva el cristal aquí. Un soberano elemental máximo gritó enojado. Los demás desaparecieron en busca del cristal. El hombre que estaba a cargo de vigilar estaba a punto de volverse loco. No podía creer que se hubiera perdido bajo su vigilancia. Él fue quien más se tomó la tarea de encontrar el cristal. Si no lo encontraba, las consecuencias serían nefastas. Especialmente cuando la bestia fue liberada. La bestia era una bestia mágica de rango 8 máximo, y su fuerza estaba muy por encima de un soberano elemental a pesar de que estaban en el mismo escenario. Un experto por encima del plano soberano elemental fue quien lo atrapó después de muchas dificultades. Salieron en busca del artículo. Se dirigieron en dirección a la ciudad, pero después de pensar en lo que podría pasar si se acercaban a la ciudad, tomaron otro camino y dieron la vuelta. Tenían que encontrarlo, pasar a lo que pasara. Los días fueron pasando y Ray estaba encerrado en su habitación. La agitación de los expertos fue notada por los expertos de la ciudad. Les dijeron a los demás que estuvieran listos ya que habían notado los movimientos de casi todos los venerables y soberanos elementales en el otro campamento. Nunca antes habían visto algo como esto. Incluso si el campamento enemigo sufriera una gran pérdida, no estarían tan agitados. No pasó mucho tiempo antes de que se dieran cuenta de que algo andaba mal. Algo que no fue obra de ellos. Boyd estaba pasando el mejor momento de su vida en la ciudad, yendo de restaurante en restaurante para comer. No le decepcionaron las comidas que había allí. Al principio, le resultó difícil conseguir comida, pero con el tiempo, las historias de un pequeño gato negro que hablaba comenzaron a extenderse por toda la ciudad. Incluso llegó a secuestrar a algunos cocineros para llevarse sus recetas. Los guardias comenzaron a buscar a este gato, pero aparentemente desapareció sin dejar rastro después de unos días. No importa dónde buscaron, no pudieron encontrarlo por ningún lado. Un mes pasó en un instante. Gray finalmente salió de su habitación por primera vez desde que regresó. Se sorprendió un poco al ver a Boyd dando vueltas por ahí. Dado el amor de Boyd por el caos, pensó que estaría en algún lugar causando estragos. Ya terminaste, bien. Vámonos. Instó el vacío. Gray arqueó una ceja para mirar a Boyd, ¿qué hiciste? El hecho de que Boyd le dijera que debían irse tan pronto demostró que estaba aburrido aquí o que estaba en problemas y quería irse lo antes posible. Nada, estoy aburrido. No hay nada divertido por aquí. Boyd respondió fríamente. Oh, ¿sabes por qué los venerables y soberanos elementales se han mudado con frecuencia? Preguntó Gray. Aunque estaba recluido, no se olvidó de estar atento a las cosas. Después de todo, esta era una fortaleza en la guerra, si el enemigo irrumpía, tendría que irse lo antes posible. No. Pero desde la última batalla, últimamente se han estado moviendo más. Creo que los del otro lado están algo agitados. Boyd respondió después de un tiempo. Gray entrecerró los ojos para mirar en dirección al campamento, deberíamos irnos. No sabía por qué esa gente estaba agitada, ni quería saberlo. Pero estaba por encima de su nivel. Solo estaba en el plano sabio, ni siquiera había llegado al pico todavía, por lo que solo sería él cortejando a la muerte si se involucrara en este asunto. Boyd asintió felizmente y se fue con él. Justo cuando estaban a punto de salir, Boyd desapareció de repente. Gray hizo una pausa, ¿qué? ¿Olvide algo? Sigue adelante Cindy. La voz de Boyd sonó en su cabeza. Gray no pensó mucho en eso y se alejó. Cuando salió de la posada, la ciudad seguía igual, pero notó que los guardias se movían. Después de caminar un rato, vio un cartel, en él había un pequeño gato negro. La descripción del ajuste encajaba perfectamente con alguien que había estado con él durante años. Gray finalmente entendió por qué Boyd no salió con él, debió haber sentido a los guardias y se escondió. Ese tipo, ¿qué hizo ahora? No pudo evitar quejarse. Sin embargo, siguió caminando. Las acciones de Boyd no tuvieron nada que ver con él, por lo que no le molestó demasiado. Todo lo que quería hacer ahora era abandonar este lugar y probar su técnica recientemente mejorada. Quería utilizar la ayuda de matrices para extraer la fuerza vital de los elementalistas y utilizarla para borrar la marca. Desde el principio, no tenía demasiada confianza, pero ahora sentía que había una pequeña posibilidad de que realmente pudiera borrar la marca. Mientras estaba concentrado pensando en cómo quitar la marca, de repente sintió algo en su anillo. Al sacarlo a la luz, era un mensaje de su maestro. Su maestro había estado en el continente Aurora durante aproximadamente dos semanas. Gray estaba un poco extasiado, pero cuando descubrió que su maestro estaba en otro continente, no pudo evitar negar con la cabeza. No había manera de que pudiera encontrarse con su maestro con su velocidad actual. No sólo eso, sino que no podía darse el lujo de desviarse en este momento, el tiempo para la competencia por la familia de Silvia casi había terminado, tenía poco más de seis meses más o menos, tenía que llegar allí lo antes posible. Al salir de la ciudad, se encontró con el general que estaba en el pico del plano sabio. —Joven amigo, ¿todavía estás aquí? —preguntó el general. —Sí, pero estoy a punto de salir. Gray respondió asintiendo. —Estén a salvo. —Por lo que escuché, esos tipos del otro lado están buscando algo y están deteniendo a todos fuera de la ciudad. —Advirtió el general. —Oh, ¿por casualidad sabes qué están buscando? —preguntó Gray. —Mudarse ahora era un poco arriesgado ya que tenía que enfrentar el riesgo de ser atacado por esos venerables elementales o incluso por soberanos. Sin embargo, no pensó que lo atacarían tan sin sentido. A lo sumo, sólo lo interrogarían. Después de salir de la ciudad, esperó a un lado. Pronto apareció el vacío en su hombro. —Lo tengo, vámonos. —dijo Boyd con una expresión tranquila. —¿Qué hiciste cuando estaba recluido? —Gray lo agarró antes de que pudiera escapar. —Nada, sólo tengo algunas recetas para ti. Boyd respondió con una expresión ofendida. Pensó que Gray lo elogiaría por su arduo trabajo, pero Gray lo estaba tratando de una manera muy dura. —¿Recetas? Gray hizo una pausa. Boyd continuó contándole todo lo sucedido, por supuesto excluyó algunas partes, pero Gray captó la esencia general de él. Gray negó con la cabeza y comenzó a salir del lugar. Mientras Boyd no matara a nadie, en realidad no era un gran problema. La única razón por la que estas personas lo estaban buscando era porque estaba causando disturbios en la ya agitada ciudad, si no, ni siquiera se molestarían con un gato ladrón. Siguieron su camino, esta era la parte principal de la región donde la guerra era más intensa. Mientras abandonaran la ciudad, irían a una parte relativamente más segura de la región y podrían comenzar a usar matrices de teletransportación una vez más. Y a tres mil kilómetros de la ciudad. Gray y Boyd se detuvieron porque había una batalla en curso frente a ellos. Por lo que pudieron ver, fue entre personas sobre el plano sabio. La idea de mirar vino a la cabeza de Gray, pero cuando recordó lo que le sucedió la última vez que vio batallas de alto rango, no pudo evitar eludirlo. Simplemente maniobraría por el costado. Mientras se daba vuelta, escuchó las voces de la gente. Aunque estaban a cientos de metros de él, todavía los escuchaba claramente. Ya te dije que no lo tengo. ¿Por qué no le preguntas a ese idiota incompetente que no pudo mantenerlo a salvo? Tú eres quien siempre ha querido el cristal, deja de alejar la culpa. Sé que lo tienes. Incluso si no lo tienes, debes estar involucrado en su desaparición. ¿Cuántas veces te lo diré, no lo tengo? Si la bestia es liberada, todos sufriremos su ira. ¿Soy una de las personas que más odia, crees que soy tan estúpido? Mientras el dúo discutía, Gray y Boyd intercambian miradas. No me digas que es el cristal que les robaste. Aparecieron líneas oscuras en la cabeza de Gray. Si lo que estas personas dijeron era correcto, entonces el cristal que robó el vacío tenía una bestia a la que incluso estas personas tenían miedo. Estas eran personas que posiblemente eran soberanos elementales, sin embargo, Gray podía escuchar el miedo en sus voces. Una sola bestia mágica capaz de infundirles miedo significaba que era al menos una bestia mágica de rango 8, equivalente a un soberano elemental. Creo que es Boyd respondió con una mirada atónita. No creía que el cristal que tomó solo porque era brillante realmente poseyera algo así en su interior. Ahora que lo pensaba, recordó haber escuchado a esas personas hablar de soltar su arma oculta en la ciudad. Realmente no le dio demasiada importancia ya que lo único que le importaba era conseguir el cristal, ahora que lo consiguió y escuchó a estas personas, sabía lo valioso y peligroso que es el objeto que tenía consigo. Tirar a la basura Gray dijo sin rodeos. No podían correr el riesgo de tener algo así con ellos. Sí, estaba sellado en el cristal, pero si se rompiera, solo su aura fue suficiente para matar al duro. Ni siquiera tendrían tiempo de recoger el cristal antes de que los matara. Era demasiado arriesgado. No, liberaremos a la bestia y dejaremos que haga lo que quiera. Me quedaré con el cristal. Vacío rechazado. Después de pasar por tantos problemas para conseguirlo, ¿cómo esperaba Gray que lo descartara tan fácilmente? Fue imposible. ¿Estás loco? ¿Qué crees que hará una vez que ya no esté atrapado en el cristal? Gray sintió ganas de deshollar vivo a Boyd. ¿Encontrarnos para agradecernos? Preguntó Boyd con una sonrisa forzada en su rostro. Nos encontrará para matarnos. ¿Crees que no sabe que podemos guardarlo nuevamente en el cristal? Solo cuando sostiene el cristal es verdaderamente libre. Gray sabía que Boyd estaba al tanto de todo esto, pero estaba siendo terco debido al cristal. Deja de ser tan negativo. ¿Sabes siquiera si es un buen tipo? Incluso podría estar relacionado con Lord Cat. Vacío respondió. Gray no pudo evitar fruncir el ceño. Intentó agarrar a Boyd, pero Boyd fue más rápido y escapó con bastante facilidad. Gray apretó los dientes y fue tras Boyd. Tenía que hablar con él. Este gato era demasiado. Las ondas de la batalla continuaron y se extendieron al área donde se encontraba el dúo. No pasó mucho tiempo antes de que uno de los expertos que luchaban sintiera la presencia de algunas personas en el bosque. Sin decir nada, fueron tras la persona. Gray y Boyd todavía estaban corriendo cuando aparecieron los expertos, al ver a un joven y un gato aparentemente persiguiéndose, perdieron el interés en el dúo. Se dieron cuenta de que venían de la ciudad, pero no estaban de humor para hablar con ellos. Con un resoplido frío, uno de los expertos se fue sin perder tiempo. Gray y Boyd los sintieron, pero fingieron que no lo sabían. En primer lugar, éstas eran personas en el plano elemental venerable o superior, si supieran que estos dos elementalistas del plano sabio podían sentir su presencia incluso cuando nos mostraban, entonces podrían interesarse en ellos. El otro hombre también se fue, no podía molestarse con un niño y un gato. Gray exhaló un suspiro de alivio cuando se marcharon. Nulo, en serio, no podemos conservarlo. Gray dijo con una expresión seria. Bien, pero no podemos sacarlo ahora. Estos tipos saben que es ahora. En el momento en que los saque de mi almacenamiento espacial, lo sentirán y estaremos en problemas. Boyd finalmente estuvo de acuerdo. Gray lo pensó y supo que Boyd tenía razón. Como era así, entonces se irían. Una vez que ya no estén en esta región, tirarán el cristal. Lo que más temía era que Boyd no tirara el cristal real. Boyd tenía cientos de cristales consigo y, como Gray no vio este cristal en particular, no sabría cómo era. Siguieron su camino. Como los expertos no bloquearon su camino, aumentaron esta velocidad. Saber lo que tenían con ellos presionó a Gray y quería irse tan pronto como pudiera. Y tres días después. Gray y Boyd ya estaban en el borde de la región laurel. Estaban a salvo aquí y ya no tenían que temer por sus vidas. Gray finalmente decidió que era hora de detenerse y probar su investigación. Cuando habló con Boyd después de la batalla, en realidad no tenía a nadie en su anillo de almacenamiento. Los humanos no podían permanecer en su anillo de almacenamiento mientras estuvieran vivos. El vacío, por otro lado, era una historia diferente. Escondido en una cueva escondida por una cascada, le pidió a Boyd que sacara a las personas que atrapó. Gray quedó atónito cuando apareció la gente, todos estaban y muertos. ¿Qué demonios? Pensé que habías dicho que estaban vivos. Gray miró a Boyd. Oh, ¿los querías vivos? Lo siento, no podría quedarme allí por mucho tiempo sin atraer a los del plano sabio. Boyd se disculpó. Saldré y te traeré algunas bestias mágicas, deberían ser útiles, ¿verdad? Preguntó con tono de disculpa. No sé. Olvídalo, ya veremos cómo van las cosas más adelante después de abandonar la región. Gray finalmente comenzó a sentir una sensación de seguridad. No estar en la región significaba que no tendría que preocuparse por esos venerables o soberanos elementales. Los neuromantes ya le estaban dando suficientes dolores de cabeza, si se unieran más personas, probablemente no podría asistir. Y dos semanas después. Gray y Boyd estaban mirando a un grupo de bestias que los miraba amenazadoramente. Detrás de ellos había una niña de unos 10 años. No te preocupes, estarás bien. Gray dijo con una suave sonrisa. Actualmente se encontraban en la siguiente región después de la región laurel, la región Quavers. Según la historia de la región, un poderoso elementalista de la Tierra surgió de las montañas temblonas, que era famoso en toda la región. El nombre de la región proviene alta montaña en particular. Se dice que la montaña es una tierra santa para los elementalistas de la Tierra en todo el continente. Gray y Boyd planearon visitar el lugar antes de abandonar esta región. Aunque tenían prisa, eso no significaba que no pudieran ver un lugar tan famoso. Además, estaba alrededor del lugar por el que iban a pasar, por lo que en realidad no se estaban desviando. De camino a las montañas temblorosas, pasaron por un pequeño pueblo y vieron a esta joven rodeada de bestias. Todas las bestias estaban en el plano origen. Para alguien del nivel actual de Gray, ni siquiera miraría a un elementalista del plano Overlord, y mucho menos a estas bestias en el plano origen. Liberó su aura y las bestias inmediatamente mostraron miedo en sus ojos. Sin pensarlo dos veces, huyeron en todas direcciones. La joven miró a Gray con asombro en sus ojos. Gray le sonrió, estás bien. No deberías aventurarte sola la próxima vez. Lo sé, pero mi hermano se fue hace cinco días y aún no ha regresado, la joven explicó el motivo de su salida sola del pueblo. Según ella, su hermano abandonó la ciudad hace cinco días en busca de un tesoro que, según informes, fue avistado en lo profundo del bosque. Su hermano todavía estaba en un plano arcano y ya era considerado el máximo genio de la ciudad. Con 25 años, fue el más rápido en alcanzar el plano arcano antes de los 30. Gray y Boyd intercambiaron miradas cuando escucharon esto. Incluso el caso en el continente azul no fue tan malo. Cuando Gray tenía 15 años, Klaus y el resto ya estaban en el plano arcano, Alice y Reynolds estaban en las últimas etapas. Sin embargo, un elementalista del plano arcano de 25 años era considerado un genio. No pudo evitar negar con la cabeza, así que aquí incluso hay lugares como este. Es normal. No todo el mundo tiene la suerte de entrenar en un buen lugar vacío respondió. Habían sentido la esencia elemental en el área y era bastante pobre. Incluso fue bastante impresionante que el hermano de este joven pudiera llegar al plano arcano en este lugar. ¿Estás seguro de que vino aquí? Gray no pudo evitar preguntarle a la joven. La joven asintió. Gray frunció el ceño, la razón de esto fue porque simplemente asustó a varias bestias mágicas del plano de origen. Si el hermano de este joven se encontrara con ellos, moriría sin siquiera tener la oportunidad de moverse. La diferencia de fuerza era demasiado grande. Después de un tiempo, Gray dijo con una suave sonrisa. Iré a buscar a tu hermano, deberías regresar al pueblo, ¿de acuerdo? ¿Puedo ir contigo, hermano mayor? Preguntó la niña con ojos grandes. Por mucho que quisiera que me siguieras, es demasiado arriesgado. Puedo sentir algunas bestias poderosas aquí. Es posible que no pueda protegerte si vienes conmigo. Gray explicó con calma. Trató a la niña con cuidado ya que existe una alta probabilidad de que su hermano estuviera muerto. Hermano mayor, si vuelvo a la ciudad, estaré solo otra vez. Mi hermano es la única familia que tengo. La joven respondió con lágrimas en los ojos. Gray hizo una pausa cuando escuchó esto. ¿Qué pasa con tus padres? Murieron cuando yo tenía dos años. Según mi hermano mayor, fueron asesinados durante una marea de bestias. Respondió la joven. Gray sintió un ligero dolor de cabeza. No podía enviar a la joven de regreso porque era un poco cruel. Sin embargo, sabía que esta era la mejor opción, pero no podía soportar enviar a la chica de regreso. Muy bien, vendrás conmigo a traer de vuelta a tu hermano mayor, feliz. Dijo con una sonrisa. La joven sonrió al oír esto y saltó felizmente. Los ojos de Gray brillaron. Sabía que tal vez existía la posibilidad de que su hermano estuviera muerto, pero no había nada que pudiera hacer. Vacío, su seguridad será tu máxima prioridad. Se comunicó con Boyd. Como se llevaría a la joven con ellos, tenía que asegurarse de estar 100% seguro de poder salvarla. Él también la marcó, de esta manera podría aparecer cerca de ella en un abrir y cerrar de ojos. Boyd asintió ante sus palabras. Gray nunca fue una buena persona, desde que decidió ayudar a esta pequeña, algo debe significar. Continuaron por el camino que dijo la joven. Gray podía sentir el aura de una bestia mágica del plano sabio en el bosque. Por lo que pudo ver, la bestia más fuerte del bosque es una bestia mágica del plano sabio. Incluso si una bestia mágica venerable elemental estuviera en el bosque, tenía cosas que podía usar para luchar contra ella. Pasó el tiempo y al poco tiempo ya estaban en lo más profundo del bosque. Gray no necesitaba luchar contra ninguna de las bestias que se le cruzaban en el camino, todo lo que necesitaba era liberar su aura y las bestias huirían. El viaje hasta ahora había sido bastante agradable, el nombre de la joven era Arja y era bastante habladora. Gray no sabía qué decir, ella lo bombardeó con preguntas que él ni siquiera podía responderlas todas. Mientras caminaban, Boyd sugirió que les preparara algo de comer. Arja aceptó de inmediato. Ella aún no ha comenzado a cultivar, por lo que era normal que le entrara hambre después de un tiempo. Gray no se opuso y atrapó fácilmente una bestia que usó para hacer sopa. Cuando Arja tomó una cuchara, abrió mucho los ojos y miró a Gray con los ojos muy abiertos. Hermano mayor, esta es la mejor comida que he comido en mi vida. Gray se rió levemente cuando escuchó esto. Oh, en serio, tu hermano mayor no cocina para ti? Ve, es un cocinero terrible. Soy incluso mejor que él. Dijo Arja mientras sacaba la lengua. Gray y Boyd se rieron cuando escucharon esto. Arja había llegado a saber que Boyd podía hablar, y cuando se enteró por primera vez, literalmente se asustó. Gray pronto la empujó al lado de Boyd, era normal que le gustara el pequeño gato negro que hablaba. Después de terminar de comer, continuaron su viaje. Cuando estaban a punto de entrar en las profundidades del bosque, Gray se encontró con la primera bestia mágica del plano sabio. Era un zorro que medía unos 3 metros de alto y más de 5 metros de largo. La bestia mágica estaba en las primeras etapas del rango 6. Miró a Gray con ojos molestos. Naturalmente, a Gray no le molestaba demasiado este zorro. Se volvió hacia Arja y le dijo. Ya voy, iré a jugar con el zorro por un rato. Cuídate, hermano mayor. Gray asintió y caminó hacia el zorro que lo estaba mirando. Era evidente que la Fox no pensaba mucho en él. Era normal ya que la mayoría de las bestias eran más fuertes que sus homólogos humanos. Deberías escabullirte ahora, si no, te dirigirás a cenar. Gray dijo con un tono juguetón. El zorro se enfureció por las palabras de Gray. Ya estaba enfurecido porque un humano se atrevió a invadir su territorio, ahora el humano se atrevió a decir que quería convertirlo en cena. Insolencia. El zorro se movió inmediatamente y trató de morder a Gray. La figura de Gray parpadeó y desapareció de la vista. El zorro hizo una pausa y se giró para lanzar un rayo de hielo hacia su espalda. La figura de Gray apareció detrás y con un movimiento de su mano, bloqueó el ataque. Él sonrió y disparó un corte de espada de fuego. Los ojos del zorro cambiaron al ver esto. El poder de ataque superó sus expectativas. Rápidamente levantó un muro defensivo y bloqueó el ataque. Sin embargo, el ataque de Gray lo atravesó fácilmente y envió al zorro a volar. El zorro rugió de dolor y se dio la vuelta. Demasiado tarde. La voz de Gray sonó junto a su oído. Su visión pronto se volvió negra. Una hora más tarde, Gray estaba cocinando carne de zorro. El grupo continuó su viaje después de terminar de comer. Por supuesto, no pudieron terminar toda la carne. Boyd guardó las sobras en su almacenamiento espacial. Gray se encontró con dos bestias mágicas de rango 6 más, pero no pasó mucho tiempo con ellas. Con un ataque fácil, pudo ahuyentarlos rápidamente. No quería que Arya viera demasiada sangre, así que se aseguró de que al matar fuera lo más suave posible. 30 minutos más tarde. Gray, Boyd y Arya habían llegado a las profundidades del bosque y había señales de otras personas alrededor. Esto le dio a Gray una pequeña esperanza de poder encontrar al hermano mayor de Arya. Mientras haya personas que hayan llegado a este lugar, definitivamente hay una buena posibilidad de que su hermano también haya llegado. Sin embargo, no se hizo demasiadas esperanzas. Para un elementalista del plano arcano pasar por el difícil viaje de atravesar el bosque hasta este lugar no fue tarea fácil. Cuando Gray finalmente vio gente, se dio cuenta de que la mayoría de ellos estaban en el plano origen Overlord. Mirando entre el grupo, tres personas llamaron su atención. Los tres eran ancianos y las auras que irradiaban estaban en la cima del Overlord Plane. Pero Gray sabía que esta no era su verdadera fuerza. Cada uno de estos ancianos estaba en el plano sabio. Aunque desconocía su verdadera fuerza, sabía que no estaba por encima del plano sabio. Cuando llegó con Arya, naturalmente atrajo la atención de los presentes. Redujo su aura al plano de origen, esto era lo más bajo que podía soportar. Ver a un hombre tan joven en el plano origen sorprendió a los presentes. Debe saberse que en el pueblo de Arya, su hermano mayor es considerado un talento generacional, y solo estuvo en el plano arcano a los 25 años. Gray parecía tener alrededor de 20 años, pero su avión era más alto que todos los de su edad. Al ver a la pequeña Arya con él, la mayoría de la gente lo miró con ojos confundidos. Llevar a un niño con él para cruzar el bosque era incluso más peligroso que venir solo. Si está solo, podría escapar fácilmente, pero como trae consigo una responsabilidad, entonces no solo tendría que cuidar de sí mismo, sino que también tendría que cuidar de Arya. Después de mirarlo, todos se dieron la vuelta. Para empezar, no conocían a Gray, así que después de los primeros segundos, todos centraron su atención en el asunto que tenían delante. Había un pasillo frente a ellos, pero parecía permitir que solo un cierto número de personas entrarían a la vez. En ese momento, había un velo fino frente a él. Si se toca, atacará inmediatamente a la persona. Vacío, compruébalo. Gray no quería hacer ningún movimiento ya que no quería llamar más la atención. Viendo la cantidad de personas presentes, era solo cuestión de tiempo que llegaran más. Le había preguntado a Arya si había visto a su hermano, pero ella negó con la cabeza. Quería saber si entrarían o no. El vacío desapareció de la vista y, unos minutos después, regresó. La barrera es colocada por un elementalista del plano sabio máximo. Si mi suposición es correcta, aquí debe ser donde se cultivaba el elementalista. Además, huelo el aura de la muerte, aunque es tenue, no está oculta. Gray asintió antes de decidir quedarse a un lado. Podría abrirse paso a la fuerza, pero dado que estos dos elementalistas del plano sabio estaban esperando el momento oportuno, él haría lo mismo. El tiempo pasó y cada hora, la barrera se abría y la gente entraba corriendo. Algunos de ellos fueron un poco desafortunados y cuando la barrera se cerró de nuevo, los cortó por la mitad. Esto hizo que los demás se sintieran aprensivos. La misma escena ocurrió la siguiente vez que se abrió la barrera. Gray no pudo evitar negar con la cabeza. Estas personas sabían muy bien lo riesgoso que era, pero aún así querían asegurarse de tener una ventaja por delante de los que todavía estaban afuera. Arya vio la escena en la que los elementalistas eran separados por la barrera y apretó los puños con miedo. ¿Crees que mi hermano mayor está entre los cadáveres de allí? Preguntó después de reunir suficiente coraje. ¿Dudo qué? Gray no dio una respuesta clara. Aunque quería darle esperanzas a Arya, sería estúpido asegurarle la seguridad de su hermano cuando él ni siquiera había puesto sus ojos en él. Por lo que sabía, hacía tiempo que venía aquí. Existe la posibilidad de que incluso se haya ido después de ver a demasiados expertos. La única manera de saberlo es si entró al lugar. Esperó dos horas más antes de entrar con Arya y voy. Eran parte del último grupo en entrar al lugar y a él no le molestó demasiado. Si hubiera algo bueno aquí, de todos modos no le sería de mucha utilidad. El dueño de esta morada era un elementalista del plano sabio que estaba muerto o ya había atravesado y abandonó este lugar con la esperanza de ayudar a otros. Con la fuerza actual de Gray, cualquier cosa debajo del plano elemental venerable no llamó su atención. Cuando entró en el pasillo, vio un camino casi interminable que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Gray extendió sus sentidos espirituales y encontró fácilmente las lagunas en este lugar. Había trampas, pero para él no significaba nada. Caminó adelante con Arya y Boyd sin preocuparse por nada. Mientras otros caminaban con cuidado, él caminaba despreocupadamente. Los gritos pronto comenzaron a resonar por todo el lugar. Las trampas estaban matando gente. Gray estableció una barrera mental alrededor de él y de Arya. Como ella no era elementalista, no había forma de que pudiera sentirlo. Arya no se dio cuenta de los gritos dolorosos que la rodeaban mientras hablaba con entusiasmo con Gray. Gray incluso le contó algunos chistes que aprendió de Klaus. Arya fue prácticamente la primera persona fuera de sus amigos a la que le tomó cariño. Ella era más como una hermana menor que él nunca tuvo. Al principio, solo quería salvarla cuando vio que estaba rodeada de bestias mágicas, pero después de viajar con ella durante algún tiempo, había llegado a disfrutar de su compañía. Era una niña joven, entusiasta y curiosa. Gray sintió un poco de lástima por ella cuando escuchó que sus padres estaban muertos. Con el flujo actual de cosas, también hay una alta probabilidad de que su hermano también esté muerto. Era optimista, pero no se sentía demasiado seguro de poder encontrar a su hermano con vida. Se podría decir que están casi en la misma situación. Su padre se fue cuando él aún era muy pequeño y después su madre también se fue. Aunque no conocía su estado actual, sentía que todavía estaban vivos. El misterio sobre su familia era bastante complicado y ni siquiera él sabía nada al respecto. Aparte de su apellido, no tenía nada más. Hasta había olvidado el nombre de su padre. El recuerdo de su madre todavía estaba muy fresco en su mente, por lo que sabía que mientras sintiera su aura, podría localizarla. Después de estar solo durante más de cinco años, en realidad no tenía muchas esperanzas en sus padres. Para ser honesto, estaba un poco decepcionado con sus padres. Si había secretos, sentía que debían contárselo. Solo se enteró del orbe en su cuerpo después de quince años, pasó por humillación durante tres años a causa de ello. Y su mente vagaba mientras viajaban. Todavía estaba un poco preocupado por la situación de sus padres, pero no había nada que pudiera hacer en este momento. Fuerza, eso es todo lo que importa. Pensó para sí mismo. Se aseguró de cubrir los cadáveres delante de ellos para que Arya no pudiera verlos. A medida que avanzaban, notó que había más de cien cadáveres, esto fue después de moverse solo unos ochocientos metros. Caminaron otros doscientos metros antes de que viera el final del túnel. Mientras caminaba, se aseguró de buscar a alguien que coincidiera con la descripción del hermano de Arya. Miró específicamente los cadáveres en el suelo. Una de las cosas que notó en el camino fue que más del 95% de los cadáveres pertenecían a elementalistas del plano arcano. Esto significaba que la tasa de supervivencia de aquellos en el plano arcano aquí era realmente baja. Solo había visto unos pocos cadáveres de elementalistas del plano de origen que parecían probar su hipótesis. Salieron a un espacio abierto. Era una cueva subterránea que se extendía por más de dos kilómetros. Gray miró a su alrededor y vio a todos corriendo en una sola dirección. No se apresuró como el resto, lo siguió lentamente mientras intentaba ver si podía encontrar al hermano mayor de Arya. También habló con Arya en el camino. En poco tiempo, llegó al lugar al que se dirigían todos. Incluso antes de llegar allí, notó que todos parecían estar parados a cierta distancia de una figura sentada con las piernas cruzadas. Sus ojos cambiaron cuando notó algo en la figura, él está, muerto. La figura no hizo ningún movimiento y, aunque estaba a más de 200 metros de ella, se dio cuenta de que estaba muerta. ¿Es este el dueño de este lugar? Se cuestionó a sí mismo. Sintió que lo más probable era que la respuesta fuera sí. La figura era la de un anciano. Gray no estaba demasiado intrigado por el hombre ya que también estaba en el plano sabio, pero hubo algo que lo desconcertó. Podía sentir una ligera aura del elemento oscuridad circulando alrededor del hombre. Aunque era muy débil, todavía podía sentirlo. ¿Sientes eso? Le preguntó al vacío. Boyd asintió, su expresión era grave. Tengo un mal presentimiento sobre este lugar. Dijo el vacío. Gray también tenía un presentimiento siniestro sobre el lugar, pero no dejó que eso le impidiera seguir adelante. Su tarea actual era localizar al hermano de Arya y abandonar este lugar. Quédate aquí con Boyd, él cuidará de ti. Iré a buscar a tu hermano mayor muy rápido. Gray se inclinó al nivel de Arya y dijo con una suave sonrisa. Arya asintió antes de quedarse detrás de la roca donde estaban. Gray asintió hacia Boyd antes de salir. Tenía que captar la esencia de lo que estaba sucediendo y, sin examinar el lugar, no había manera de que pudiera hacerlo. Ya decidió buscar al hermano de Arya mientras hacía esto. Diez minutos más tarde, miró el cadáver sentado con las piernas cruzadas. ¿Está realmente muerto? La confusión pasó por los ojos de Gray. Había una gran variedad en este lugar que parecía desviar toda la esencia de esta cueva en dirección al hombre muerto. A Gray no le molestaría si eso fuera lo único, pero la esencia de los que estaban muertos también estaba siendo succionada y moviéndose en dirección al cadáver. La verdadera razón por la que estaba preocupado era que había visto algo casi idéntico a esto en el bosque de la bestia mágica en el continente azul. Aunque fue un poco diferente, fue casi el mismo caso. Decidió buscar primero al hermano de Arya. Existe la posibilidad de que este anciano haya hecho esto mientras aún estaba vivo con la esperanza de abrirse paso, pero al final falló y después de llegar al final de su vida, murió. Aunque los elementalistas del plano sabio podrían vivir fácilmente más de mil años, todavía había algunas cosas que podrían acortar su esperanza de vida general. Una lesión grave podría quitarles más de 500 años de vida. Gray no se acercó al cadáver ya que era mejor mantenerse alejado de él. Lo que todos miraban en ese momento era la caja al lado del cadáver, así como el anillo de almacenamiento en sus manos. Siendo un experto que estaba alrededor del pico del plano sabio, incluso si no era rico entre los elementalistas del plano sabio, definitivamente era más rico que estos elementalistas del plano origen y señor supremo que venían de pequeños pueblos alrededor. Cualquier pequeño tesoro del hombre podría ayudar fácilmente a aumentar la fuerza de un elementalista del plano arcano en cuestión de días. Mientras estaba lejos del cadáver, intentó ver si podía localizar al hermano de Arya una vez más, pero fue en vano. Era casi como si él no hubiera venido aquí en primer lugar. La posibilidad de que esto sucediera también era muy alta. Pensando en este punto, Gray decidió esperar un poco más, si no pueden encontrarlo, regresarían al pueblo de Arya. Quedarse en este lugar puede que no sea bueno para ellos. El tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos y, en poco tiempo, la gente empezó a acercarse al cadáver del hombre. Solo cuando se acercaron, Gray de repente notó algo. Sus ojos mostraron sorpresa al ver que la gente desaparecía de su vista. Podía sentirlo claramente, era obra del elemento espacial. ¿A dónde los llevan? Levantó una ceja mientras miraba con curiosidad. El número de personas comenzó a reducirse más rápido y, en poco tiempo, solo había alrededor de 20 personas allí. Los dos viejos en el Saje Plane todavía estaban esperando afuera. Intercambiaron miradas y se acercaron al cadáver antes de desaparecer. Un destello pasó por los ojos de Gray. ¿Podría estar allí? Con esta nueva revelación, hay muchas posibilidades de que el hermano de Arya fuera parte de las primeras personas que ingresaron a este lugar. Llegó hace días, por lo que es normal que hubiera pasado. Sin pensar demasiado, le ordenó a Void que vigilara a Arya y se asegurara de que estuviera a salvo antes de acercarse al cadáver. Cuando llegó a unos 10 metros de distancia, fue absorbido por el elemento espacial. No luchó con ello y permitió que lo tomara libremente. Mientras lo teletransportaban, estudió cómo se lo llevaban y notó que también tenía que ver con la matriz en el lugar. Marcó este lugar para poder salir de donde lo llevaban en cualquier momento que quisiera. No sólo eso, sino que también podría contrarrestar fácilmente la matriz. Estudió todo esto mientras buscaba al hermano de Arya. Su visión se oscureció y cuando finalmente volvió a ver la luz, estaba parado en la ladera de una colina. Se tomó su tiempo para acceder al paisaje. Después de tomar nota del lugar, se mudó. Tuvo que subir la colina. Desde donde estaba parado, podía sentir el aura de múltiples bestias mágicas, y la mayoría de ellas estaban en el plano sabio. No pensó que un elementalista del plano sabio tendría tiempo para hacer todo esto. Apareció en la cima de la colina y, mirando hacia adelante, vio diferentes personas paradas en otras cimas de los alrededores. Esto va a tomar un tiempo. Murmuró para sí mismo. Después de decir esto, bajó y comenzó a buscar el aura de un elementalista del plano arcano. Extendió sus sentidos espirituales lo más que pudo, y dondequiera que sintiera el aura de un elementalista del plano arcano, correría allí en unos segundos. Treinta minutos más tarde. Gray se había acercado a casi veinte elementalistas del plano arcano, pero no había visto a nadie que encajara en la descripción del hermano mayor de Arya. Las pocas esperanzas que tenía de encontrarlo pronto comenzaron a desvanecerse. Cuando ya estaba pensando en darse por vencido, sintió el aura de otro elementalista del plano arcano. Corrió allí y vio que esta persona estaba siendo golpeada por una bestia mágica del plano de origen. Gray no perdió el tiempo e instantáneamente envió a la bestia mágica de volar. Cuando el joven que luchaba contra la bestia mágica se giró, se sorprendió al ver a un joven tan joven y poderoso. Desde su perspectiva, podía decir que el joven que estaba frente a él era más joven que él. Mientras el joven estudiaba a Gray, Gray hacía lo mismo. Los ojos de Gray pronto mostraron decepción. Esta no era la persona que estaba buscando. Aunque no había visto al hermano mayor de Arya, dado lo mucho que ella hablaba de él y lo detallada que era su descripción, podía decir que esta persona frente a él no era a quien estaba buscando. Antes de que el joven pudiera siquiera agradecerle, desapareció. Supongo que no está aquí. Gray pensó para sí mismo cuando reapareció en la rama de un árbol. Sacudió la cabeza antes de mirar en una dirección particular. Allí pudo sentir un aura extraña. Era un poco idéntico a lo que sintió en la cueva. Decidió comprobarlo antes de irse, para empezar, no era como si tuviera prisa. En su camino hacia allí, se encontró con otro elementalista del plano arcano a quien decidió ayudar. Un solo ataque sin siquiera mostrar su rostro fue todo lo que necesitaba para ahuyentar a la bestia mágica. El joven del plano arcano ni siquiera supo cuando apareció Gray, y mucho menos cuando desapareció. Cuando Gray llegó al lugar donde podía sentir el aura. Se dio cuenta de que esos dos viejos en el plano sabio ya estaban presentes allí. No solo ellos, sino que también estaban allí algunos elementalistas del plano Overlord. Gray decidió esconderse en un rincón. Cuando estaba a punto de esconderse, vio una figura por el rabillo del ojo. No pudo evitar girar en esa dirección. Cuando vio el estado de la persona, quedó un poco desconcertado. ¿El hermano de Arya? La confusión pasó por sus ojos. Esta persona encaja perfectamente con la persona que Arya le describió. La persona frente a él encajaba con el hermano de Arya, aparte del hecho de que parecía alguien que ya estaba tendido entre la vida y la muerte, sus otras características coincidían con la descripción de Arya. Estaba un poco pesimista ya que el aspecto actual del joven no era el mejor. Se acercó a él y una vez más lo miró. El joven respiraba débilmente y tenía los ojos nublados. Oye, ¿eres el hermano de Arya? Gray preguntó cuando llegó a donde descansaba el joven. ¿Eh, ya? El joven habló, aunque muy débilmente. Gray notó que el joven parecía estar luchando con alguien. Sin pensar demasiado, usó su elemento luz con la esperanza de curarlo. A pesar de que su elemento ligero era el que tenía el grado elemental más bajo, no fue un problema para él curar las heridas de un elementalista del plano arcano. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. Las heridas físicas en el cuerpo del joven sanaron a una velocidad visible a los ojos, pero sus ojos aún estaban deslúcidos. Oye, ¿estás bien ahora? Preguntó Gray. ¿Quién, quién eres tú? Preguntó el joven mientras miraba a Gray atentamente, de repente hizo una pausa antes de decir. ¿Mencionaste a Arya, dónde está? Aquí no. ¿Eres su hermano? Gray preguntó una vez más. Sí. ¿Cómo la conoces? Preguntó el joven. No hay nada de qué preocuparse. Nos vamos, hablarás con ella cuando la conozcas. Gray ya no quería quedarse aquí. Lo he intentado, pero no puedo irme. No solo yo, sino que la mayoría de los que vinimos no hemos podido irnos. El joven respondió con un destello atravesando sus ojos. No te preocupes por eso, nos vamos. Greu agarró la mano del hombre, pero el hombre la retiró. No creo que entiendas la seriedad de este lugar. No podemos irnos. Dijo el hermano de Arya una vez más. Gray no dijo nada y desapareció, sin embargo, pronto regresó una vez más con una expresión extraña. Extraño. Apóstrofo pensó para sí mismo. Después de intentarlo dos veces más, finalmente entendió cómo funcionaba este lugar. Solo pueden salir de este lugar con la ayuda de la matriz, y estaba en la cueva. Gray no pensó demasiado en eso y trató de contactar a Void. En ese momento, notó algo que lo sorprendió, en el momento en que intentó usar sus sentidos espirituales, notó que algo lo estaba absorbiendo aquí. Esto fue terrible considerando lo útiles que eran los sentidos espirituales de un elementalista. Ahora entendía por qué el hermano de Arya tenía los ojos apáticos, había estado aquí por mucho tiempo y sus sentidos espirituales debían haberse agotado mucho. Si llega a cierta etapa, correría el riesgo de convertirse en un muerto viviente. No estaría muerto, pero tampoco estaría realmente vivo. Si tiene suerte, podría caer en coma, si no tiene suerte, perdería la cabeza. Gray inmediatamente comenzó a dibujar una matriz en el aire, que en poco tiempo envolvió al dúo, bloqueando cualquier cosa que estuviera drenando sus sentidos espirituales. Después de hacer esto, Gray decidió que era hora de comprobar que estaba mal en este lugar. Configurar algo para drenar los sentidos espirituales de los elementalistas fue un movimiento tortuoso. Solo unas pocas personas se darían cuenta, es posible que algunas ni siquiera se dieran cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Me pregunto si son conscientes de esto y se volvió para mirar a los dos ancianos. Pronto los descartó. No eran de su incumbencia. Ahora, quería romper esta formación y abandonar este lugar. Siempre había sido un maestro cuando se trataba de matrices, al ver que sus conocimientos eran desafiados, estaba emocionado de mostrarle a este experto muerto de que estaba hecho. Se sentó y comenzó a explorar los conjuntos con los que estaba familiarizado y que podían atravesar un conjunto de sellado. Mientras lo encontrara, sería fácil. La matriz en el exterior era mucho más fácil y estaba llena de lagunas en comparación con esta. Ni siquiera se dio cuenta de que había una formación aquí hasta que intentó irse. Se permitía usar el elemento espacial dentro de esta área, pero tan pronto como intentara salir, el espacio lo derribaría. Lo peor era que hasta donde alcanzaba la vista, lo único visible eran montañas y colinas. El hermano de Arya miró al joven que estaba a su lado. Todavía no podía entender cómo Gray conocía a Arya. Desde que Gray acudió a él, significaba que lo más probable era que fuera por Arya. Podía decir que Gray de ninguna manera era débil. ¿Dónde encontró tal genio? Pensó para sí mismo. Mientras Gray y el hermano de Arya estaban al lado, los dos ancianos se marcharon. Ante ellos había un árbol cubierto con un velo. Dentro del árbol fue lo que los trajo aquí. Era una fruta rara que podría ayudar a aumentar las posibilidades de que estos ancianos llegaran al plano elemental venerable e incluso al plano elemental soberano. Oyeron que este viejo experto lo estaba arreglando, pero antes de que madurara lo suficiente, murió. Ahora habían venido a recoger la cosecha del arduo trabajo del hombre. Atacaron el velo, pero este respondió con un ataque que fue casi el doble del de ellos. No sólo eso, sino que también provocó un ataque mental a gran escala. Este ataque afectó a Gray, quien estaba tratando de pensar en una manera de superar la tarea que tenía delante. Afortunadamente, estableció una barrera que no sólo bloqueó lo que estaba drenando su conciencia espiritual, sino que también bloqueó este ataque mental. Desafortunadamente, se rompió después de bloquear el primer ataque. Los ojos de Gray se abrieron de golpe y miró en la dirección de donde venía el ataque. No era otro que el árbol. El árbol estaba casi consciente y atacaba por sí solo. Esto es bueno. Me pregunto qué hay dentro. Pensó para sí mismo. Al principio, no pensó que habría algo que pudiera despertar su interés, sólo que ahora supo que estaba equivocado. Gray se acercó al árbol mientras lo estudiaba. El hecho de que este árbol pudiera liberar ataques mentales fue un descubrimiento sorprendente para él. Antes de irse, le dijo al hermano de Arja que se quedara quieto. Los dos ancianos lograron bloquear la mayoría de los ataques que se les venían encima, el ataque mental fue un poco problemático, pero después de revelar su verdadera fuerza, les resultó fácil lidiar con él. Cuando los demás sintieron sus auras, todos cambiaron de expresión. Con la aparición de dos elementalistas del plano sabio, les resultó casi imposible ganar algo con esto. Después de pasar por un desafío tan espantoso para llegar aquí, todavía tenían que ver a otros recibir la recompensa. Todos estaban indignados, pero no podían hacer nada. La diferencia de fuerza entre ellos era demasiado grande. Sin embargo, todavía no intentaron irse. Todavía había algo de esperanza. Dado que el árbol y el velo podrían desatar contra ataques que incluso causaron problemas a estos elementalistas del plano sabio, existe la posibilidad de que puedan esperar a que se agoten y luego lanzarse en picado para tomar la recompensa. Por lo general, un elementalista del plano supremo no tenía ninguna posibilidad contra un elementalista del plano sabio que no estaba en la primera etapa, pero una vez que un elementalista del plano sabio resultaba herido, su fuerza naturalmente disminuiría y presentaría una oportunidad para aquellos aquí. Los dos ancianos en el Saje Plane intercambian miradas antes de atacar con la palma de la mano cada uno. La fuerza del ataque asustó a los Origen y a algunos elementalistas del plano arcano alrededor. Estallido. El ataque golpeó el velo que protegía el árbol y este se sacudió rápidamente, después de temblar por un tiempo, atacó como la primera vez. Los dos viejos ya estaban preparados para esto y lo bloquearon. La única razón por la que el primer ataque logró inquietarlos fue por su falta de conocimiento sobre el árbol. Ahora que sabían que provocaría ataques mentales, estaban preparados para ello. No solo ellos, Gray también estaba preparado para ello. Estableció suficiente protección para el hermano de Arya antes de irse, por lo que no le preocupaba demasiado. Los que estaban debajo del plano sabio ya se habían retirado lejos del lugar. No valía la pena correr el riesgo de quedarse cerca del lugar. Incluso después de moverse más de 500 metros, algunos de los que estaban en el Overlord Plane comenzaron a sangrar por los ojos, la nariz, la boca y los oídos. Esto asustó a los elementalistas del Origen y del plano arcano que habían dado más pasos y se apresuraron a retirarse aún más. Durante el primer ataque, aunque los ancianos no atacaron con tanto poder, cinco personas murieron a causa de ello. Casi causó un alboroto, pero cuando sintieron el aura de los hombres, todos se detuvieron y se retiraron del área sin pensarlo dos veces. Los dos ancianos continuaron su asalto al árbol y, muy pronto, el velo que lo protegía comenzó a mostrar signos de grietas. Esto era lo que habían estado esperando. Después de ver esto, aumentaron la intensidad de sus ataques. Gray estaba mirando desde un lado, había retirado completamente su aura por lo que no le molestó que lo encontraran. Sus ojos brillaban actualmente con una luz azul. Con esto, no necesitaba preocuparse por el ataque mental. Cualquier ataque mental que se acerque a él es inmediatamente congelado por su ataque mental de llama helada. Quería esperar hasta que el dueo hiciera todo el trabajo y luego él entraría y recibiría las recompensas. Los ancianos continuaron atacando y, al poco tiempo, el velo se rompió. Justo cuando se rompió el velo, una poderosa fuerza espiritual se extendió por todo el lugar. Esto estaba completamente fuera de las expectativas de Gray y los viejos. No pensaron que el velo en realidad contenía una cantidad tan grande de fuerza espiritual. Esto se convirtió en un aterrador ataque mental que ni siquiera Gray se atrevió a soportar ni un poco. Instantáneamente desapareció y apareció junto al hermano de Arya. Antes de que pudiera reaccionar, ya no estaban parados en el mismo lugar. Aparecieron en el primer lugar donde apareció Gray cuando llegó aquí. Los ojos de Gray mostraban miedo y sin dudarlo, intentó teletransportarse con fuerza fuera de este lugar. Lo que sea que estuviera sellado en ese árbol estaba más allá de su poder en el presente. Incluso protegerse contra eso era difícil. Había estado investigando un poco y, siendo muy bueno con los arreglos, pudo encontrar una laguna en este lugar. Mientras volviera al mismo lugar donde apareció, podría abandonar este lugar. La pregunta era, ¿quién sabría realmente el lugar exacto en el que aparecieron? Pero a diferencia de la mayoría de la gente, Gray era diferente. Su naturaleza cautelosa hizo que dejara marcas espaciales en múltiples lugares. Cuando apareció aquí por primera vez, lo primero que hizo fue marcar este lugar. Nunca pensó que esta sería su esperanza de escapar. Su único problema ahora era si podía llevarse al hermano de Arya con él, ya que este no era el mismo lugar al que solía venir. Todos fueron teletransportados a diferentes lugares. Después de hacer un agujero en el espacio que cruzaba el lugar, arrastró al hermano de Arya con él mientras intentaban irse. El ataque de energía mental todavía se estaba extendiendo por todo el lugar. Si les llegara, sería problemático. Tal como Gray sospechaba, le resultó un poco difícil llevarse al hermano de Arya con él. Cuando lo tomó por primera vez, el espacio lo obligó a salir, pero Gray actuó rápidamente y creó una matriz que logró rectificar el problema. Sin embargo, sin que él lo supiera, el cuerpo del hermano de Arya apareció durante un cuarto de segundo en la colina de la montaña antes de arrastrarlo de regreso al túnel espacial. Y de vuelta en la cueva. Boyd y Arya seguían jugando mientras más personas entraban al lugar y eran teletransportadas al otro lado. La expresión de Boyd cambió repentinamente, sintió una energía peligrosa por una fracción de segundo. Nos vamos. Boyd agarró la mano de Arya con sus patas y desapareció de inmediato. No podía correr el riesgo de quedarse allí por más tiempo. Aunque el aura que sintió era muy débil, estaba 100% seguro de que provenía de la figura supuestamente muerta. No solo eso, sino que cuando intentó acercarse a Gray, no pudo. Gray le dijo que se asegurara de abandonar el lugar con Arya ante el menor indicio de peligro. Antes de que Arya pudiera decir algo, su visión cambió y ya estaban fuera de la cueva. ¿Qué pasa con el hermano mayor Gray y mi hermano mayor? Preguntó preocupada. Si tu hermano está allí, Gray lo encontrará y lo sacará. No te preocupes por ellos por ahora. El vacío explicó lentamente. Arya asintió, pero aún miró en dirección al pasillo con expresión preocupada. Puede que sea joven, pero ya sabía algunas cosas sobre el mundo. Por ejemplo, temía que su hermano mayor estuviera muerto. Lo que más temía ahora era que Gray pudiera estar en peligro porque ella le había pedido que buscara a su hermano mayor. Se quedaron a un lado, y Boyd no pudo evitar negar con la cabeza al ver a más personas entrar corriendo al lugar cuando se abrió el sello. El encanto de los tesoros, mirando las cosas, decidió reducir su codicia por los tesoros. Bueno, principalmente cosas brillantes. El cristal todavía estaba con ellos y todavía no sabían qué era mejor hacer. Tirarlo a la basura parecía la mejor opción, pero en realidad podría no serlo. Si lo que estaba sellado en el interior fuera desatado en una región, podría causar la muerte de innumerables personas. Y de vuelta en la cueva. Gray pronto apareció en la cueva. Al mirar a la persona que sostenía, su expresión cambió un poco. Con el ceño fruncido, miró al hermano de Arya. ¿Estás bien? Preguntó. Sin embargo, no recibió respuesta. Los ojos del hermano de Arya se habían oscurecido y parecía como si estuviera perdiendo el conocimiento. La expresión de Gray cambió drásticamente y rápidamente comprobó su condición. Cuando sus sentidos espirituales entraron en su cuerpo, sintió un dolor punzante en la cabeza. Tonterías. El hermano de Arya se encontraba en un estado crítico en ese momento, su conciencia estaba a punto de desvanecerse. Solo ahora Gray recordó que fue obligado a venir al mundo cuando intentaba irse. Al principio, no pensó mucho en eso, pero ahora que recordó que los sentidos espirituales del hermano de Arya habían sido agotados durante días por el lugar, le resultó aún más fácil verse afectado por él. Gray buscó entre todos los tesoros que tenía con él, pero no pudo encontrar a nadie que pudiera ayudarlo con los sentidos espirituales o la conciencia. Miró a su alrededor y pronto tomó una decisión, lo único que se le ocurrió ahora para ayudarlo era la fruta del árbol. Dado que tenía tal habilidad, también debería poder ayudar a reforzar la conciencia de un elementalista. No pudo quedarse con el cuerpo ya que todavía estaba vivo, solo en coma. Abrió un agujero en el suelo y lo dejó caer dentro. Este fue el método más seguro que se le ocurrió. Antes de volver a entrar, decidió tomar el control del conjunto exterior. No podía permitirse el lujo de cometer el mismo error que la primera vez. ¿Eh, dónde están Void y Arya? No sintió a Void ni a Arya cerca, incluso después de caminar hacia donde les dijo que esperaran, ya no estaban allí. ¿Dónde estás? Gray se comunicó con Void telepáticamente. Afuera, Void le explicó la situación a Gray. Gray miró el cadáver después de terminar de escuchar Void. Las cosas no parecen tan fáciles como parecen. Con los ojos entrecerrados, se acercó al cadáver. Desde que tomó el control del conjunto en la cueva, no tuvo problemas para acercarse al cadáver. Después de pasar por la marca donde debería haber sido teletransportado, su visión cambió. ¿Una ilusión? Gray encontró la situación extraña. El supuesto cadáver en realidad no estaba frente a él en ese momento, más bien, había una pequeña cueva en la que podía jurar que había un aura de una persona viva en su interior. Después de tomarse un tiempo para prepararse para cualquier contratiempo, entró al lugar. Para su sorpresa, vio a un anciano sentado con las piernas cruzadas. Esta cueva era pequeña y obviamente fue hecha por el anciano. El anciano abrió los ojos para mirar al intruso. La sorpresa pasó por sus ojos cuando vio a un joven así entrando a la cueva. Intentó acceder a la matriz pero se dio cuenta de que su huella había sido borrada. Niño, ¿qué estás haciendo aquí? Preguntó el anciano con voz tranquila. Nada, solo me topé con este lugar por accidente. Respondió Gray. El anciano no se sintió molesto por las palabras de Gray, más bien miró hacia afuera. Eres el único que ha podido llegar a este lugar durante años. Eres bastante capaz. El anciano estaba sentado en la misma posición. No parecía agitado como suponía Gray, sino que estaba inusualmente tranquilo. ¿Eres el dueño de ese árbol? Preguntó Gray. El viejo asintió. Ha causado graves daños a la conciencia de mi amigo, necesitaré el fruto que dio. Gray dijo fríamente. El anciano arqueó una ceja cuando escuchó las palabras de Gray. ¿Quieres la fruta que he estado cultivando durante años? No pudo evitar preguntar. Por primera vez, hubo un ligero cambio en su expresión. Lo que encontró más divertido fue la audacia de Gray. Ni siquiera quería seguir con el asunto de que Gray borrara su huella de la matriz ya que era un asunto menor, pero la fruta de la que dependía toda su vida, Gray la quería. Ya no podía mantener la calma. Correcto. Gray asintió. Jeje, nunca he escuchado un chiste en años. Chico, no bromees, podría enojarme. El anciano se rió, para él, acababa de escuchar el chiste más divertido en años. ¿Parezco alguien que cuenta chistes? Gray preguntó con una expresión seria. Incluso si este anciano estuviera en el pico del plano sabio, Gray no sentía que perdería contra él, a lo sumo, sería un empate. Sabía que no debía subestimar a este anciano, ya que el anciano debía haber estado en el pico del plano sabio durante años y su fuerza no sería la misma que la de los del pico del plano sabio. Pero no se preocupó demasiado por el hombre. Niño, te daré esta oportunidad, aléjate ahora y te dejaré ir en paz. Dijo el anciano lentamente, levantándose de su posición sentada. Era evidente que ya no estaba jugando. No puedo hacer eso. Necesito la fruta. Gray respondió, mirando a los ojos del anciano, después de esperar un tiempo, agregó. Sin embargo, si tienes algo que pueda ayudar a su conciencia dañada, entonces no me importaría cambiarlo. Si no, lo haré. No tendremos más remedio que tomar la fruta. Por mucho que confiara en sus habilidades, no era bueno para él crearse enemigos dondequiera que fuera. Siempre había tratado de evitar escenarios como estos, pero la mayoría de las veces, quienes lo rodean le causan problemas. El anciano entrecerró los ojos, poniendo una expresión pensativa, y unos momentos después respondió, no tengo ninguna. Las lesiones a la conciencia son una de las más complicadas, es extremadamente difícil de tratar. Si uno intenta hacerlo él mismo, podrían causar más daño que bien. Al escuchar la explicación del anciano, Gray asintió con la cabeza. Él también sabía de esto, por eso tenía tantas ganas de comer la fruta. Eso fue lo único que se le ocurrió que podría ayudar al hermano de Aguilla. Para ser honesto, no estaba 100% seguro de que pudiera ayudar. Llegó a la conclusión de utilizar la fruta, ya que el árbol tenía la capacidad de realizar ataques mentales. Gray solo pudo negar con la cabeza. Entonces no tengo otra opción. Tienes que entregar la fruta. No quería hablar de las malas acciones del hombre de succionar la esencia de quienes entraron aquí. Realmente no le importaba demasiado, simplemente había demasiados casos como este. No pudo ayudar a todos. Incluso si salvara a la mayoría de las personas aquí, algunos de ellos aún morirían por otros tesoros. Lo mejor era dejarlos a su suerte. Niño, te lo diré otra vez, vete y no te causaré ningún problema. La expresión del anciano ya no era amistosa y su aura cambió por completo. Gray se quedó frente a él, sin moverse ni un centímetro. Su intención era clara, no se iría hasta conseguir lo que quería. El viejo se rió de repente. Antes de que Gray supiera lo que estaba pasando, el hombre desapareció. Las pupilas de Gray se contrajeron y rápidamente levantó un muro defensivo a su alrededor. Incluso con su fuerza, no podía ver al hombre, lo que demostraba que la velocidad a la que se movía el anciano era mucho más rápida que su velocidad. Auge. El muro defensivo se rompió y la figura de Gray salió volando. Gray giró en el aire y aterrizó sobre su pie, deslizándose casi tres metros antes de golpear su espalda contra el costado de la cueva. ¿Quieres tomar mi fruta y estás así de débil? Por favor, no me hagas gracia. El anciano se sintió un poco decepcionado cuando envió a Gray a volar con un solo ataque. Al principio no sintió la etapa de cultivo de Gray ya que Gray la ocultó, por lo que sintió que al menos Gray podría ser un genio que ya había llegado a las últimas etapas del plano sabio a una edad tan joven. Solo después de atacar descubrió la verdadera fuerza de Gray. Conseguiré la fruta. Gray respondió con calma. Se sacude el polvo antes de desaparecer de la vista. Oh, un elementalista del espacio. Qué molesto. Afortunadamente, eso no es un problema para mí. Dijo el anciano cuando vio a Gray desaparecer. Dio un puñetazo en el aire y aparecieron ondas en el aire. En poco tiempo, una figura surgió de la nada. Estallido. La figura se estrelló contra el costado de la cueva con una fuerza tremenda. No fue otro que Gray quien fue obligado a salir del túnel espacial que estaba usando. Gray se levantó para mirar al hombre con ojos atónitos. No podía creer que el hombre lo enviara fuera del vacío con nada más que un puñetazo. No es tan simple como pensaba. Incluso después de pensar muy bien en el anciano, Gray de repente se dio cuenta de que todavía pensaba demasiado mal de este anciano. Sin decir nada, su aura se disparó y fue al pico del plano sabio en un instante. El anciano sintiendo el repentino aumento en el aura de Gray no pudo evitar negar con la cabeza. Estos trucos solo funcionan con esos débiles. Contra un verdadero experto en el pico, no eres nada. Gray se movió, pero el hombre también se movió al mismo tiempo. Gray usó el elemento espacial, mientras que el hombre explotó con una velocidad que avergonzaría la velocidad suprema de Gray. Estallido. El anciano impidió por la fuerza que Gray entrara al túnel espacial que se habría llevado a Gray en un instante. Gray se sorprendió una vez más, se vio obligado a bloquear el ataque, asegurándose de que el hombre no lo golpeara. Si un solo golpe puede sacarlo del túnel espacial, no había necesidad de hablar de lo que le haría si lo golpeara desprotegido. Gray se cruzó de brazos frente a él y usó el elemento tierra para crear una armadura alrededor de sus manos. Cuando el puño del anciano conectó con la mano de Gray, Gray fue enviado volando hacia atrás, estrellándose contra la pared detrás de él y cayendo, pero se aseguró de mantenerse de pie. Estaba estupefacto. Esta era la primera vez que lo dominaban en una batalla física. Oh, eres bastante fuerte. Dijo el anciano con voz sorprendida. La mayoría de los elementalistas no habrían podido quedarse de pie después de recibir su golpe, pero Gray todavía estaba de pie, lo que demostraba que era diferente de los demás. No pudo evitar mirarlo con otros ojos. Niño. De repente gritó. Gray levantó la cabeza para mirarlo. ¿Entrenaste tu cuerpo físico? Preguntó el anciano abruptamente. ¿Eh? Gray quedó un poco desconcertado por su pregunta, pero aún así asintió al final. No servía de nada ocultarlo, era bastante evidente que este anciano también había hecho lo mismo. Si el viejo dependiera únicamente de sus elementos, no habría podido enviar a Gray a volar con un solo golpe. Jaja, eso pensé. Muy bien chico, ya que eres como yo quien entrenó su cuerpo, te daré otra oportunidad. El anciano se rió antes de decir con ojos serios. Vete. Lo siento, pero no puedo aceptar eso. Necesito la fruta. Gray respondió sin dudarlo. Lo intenté, pero supongo que no hay nada más que pueda hacer. Ya que me gustas, no te mataré. Dijo el anciano antes de caminar hacia Gray. Gray se preparó una vez más. Había subestimado al anciano más de una vez en el lapso de unos minutos, ahora quería luchar contra él con todo lo que tenía, bueno, no con todo, pero ahora será más serio con la batalla. Se movió instantáneamente, cargando contra el anciano. El anciano se rió a carcajadas y se preparó para el ataque entrante de Gray. Cuando Gray llegó a donde estaba, comenzaron a librar una batalla brutal, algo que los elementalistas rara vez hacen. Había pasado mucho tiempo desde que Gray peleó contra alguien que usó su fuerza física. Después de abandonar el reino de la raza con cuernos, en realidad no había luchado con su físico. Se lanzaron golpes el uno al otro, Gray no se olvidó de usar sus elementos a pesar de que quería librar una batalla física. De vez en cuando usaba su elemento fuego, tierra y espacio para bloquear, atacar y esquivar los ataques del anciano. Una cosa que pronto descubrió a menos de dos minutos de pelear fue que el anciano tenía una fuerza física increíble. Incluso él no se atrevería a decir que su físico sería tan poderoso cuando llegue al pico del plano sabio. El anciano actualmente estaba luchando sin la ayuda de su elemento, no se sabía cuál sería su fuerza total una vez que desata su elemento también. Gray bloqueó un puñetazo que venía de su derecha y lanzó un puñetazo con la izquierda, apuntando al rostro del anciano. El anciano le agarró la mano. Al ver esto, Gray abrió la palma de su mano que sostenía el anciano y desató un aterrador ataque de llama explosiva. El anciano se vio obligado a retroceder, no queriendo ser atrapado por el ataque. Aunque su físico era fuerte, no estaba al nivel en el que fuera inmune a este tipo de ataques. Gray aprovechó el impulso para seguir con otro ataque. El anciano se tambaleó hacia atrás mientras intentaba bloquear los ataques de Gray. Pero Gray no le dio la oportunidad de calmarse, continuó con un periodo de ataques implacables. El anciano no entró en pánico, bloqueó y evadió cuidadosamente el ataque de Gray. De vez en cuando contraatacaba, pero Gray tenía el impulso y sabía que no podía intentar forzarlo o le daría a Gray la ventaja en la batalla. Gray no se contuvo mientras intentaba derrotar al anciano ahora que tenía la ventaja. Desafortunadamente, después de más de cinco minutos, se dio cuenta de que todavía no podía derribar al hombre ni había podido causarle ninguna herida importante. Aparte de los pocos superficiales en el cuerpo del anciano, no había otros. El anciano explotó repentinamente en el momento en que Gray se sentía un poco frustrado por su incapacidad de eliminar al hombre incluso después de usar tantos movimientos. El anciano empujó hacia adelante en el momento en que Gray se distrajo y desató un puñetazo, como antes. Gray intentó bloquear el ataque, sin embargo, su expresión cambió instantáneamente y se retiró apresuradamente. El ataque pareció manifestarse y apareció un gran puño hecho completamente de una sustancia negra. Apestaba a aura de decadencia. No era otro que el efecto del elemento oscuridad. El puño negro golpeó la pared y Gray vio la pared descomponiéndose ante sus ojos y no pudo evitar estremecerse de miedo. Si ese ataque lo golpeara, aunque no lo mataría, sería una experiencia dolorosa. El anciano finalmente tuvo la oportunidad de atacar por primera vez en mucho tiempo, sin perder tiempo, comenzó a atacar a Gray. Gray quería usar la misma estrategia que el viejo, bloquear y evadir antes de contraatacar, sin embargo, notó que no era tan fácil como pensaba. El anciano era un viejo zorro astuto, cada uno de sus ataques tenía el poder de causar daño destructivo, y si Gray se quedaba sentado hasta que se presentara la oportunidad, el ataque lo dañaría. Auge. Estallido. Gray evadió el ataque del anciano antes de enviar una bola de fuego mezclada con un rayo. El ataque explotó, pero el anciano cubrió el ataque con una cúpula hecha del elemento oscuridad y suprimió la explosión. ¿Puedes usarlo así? Gray volvió a quedar perplejo por la habilidad del anciano. Acaba de aprender algo nuevo del viejo. No solo eso, sino que notó que, en comparación con otros elementalistas de la oscuridad que había visto, la capacidad de descomposición de los ataques de oscuridad del anciano estaba en otro nivel. Si pudiera conseguir esto también, sería un buen arsenal oculto ya que lo usaría para abrir muros defensivos. Usar su corte dimensional no fue tan simple como parece, le pasó factura, por lo que no podía repetirlo con frecuencia, esto por otro lado era diferente. Gray miró fijamente al anciano y notó que él le devolvía la mirada. También pudo sentir que había un poco de sorpresa en los ojos del anciano. Niño, ¿tienes cuatro elementos? Preguntó el anciano. Cuando empezaron a pelear, Gray usó tres elementos y ya pensaba que eso era impresionante. Sin embargo, el último ataque que utilizó Gray contenía un rayo y aunque al final logró suprimirlo, todavía fue un poco problemático. El elemento relámpago y el elemento luz eran el contrapeso natural al elemento oscuridad. Gray no respondió, pero dejó que un relámpago atravesara su cuerpo. Cuando el anciano vio esto, su expresión cambió un poco. Aunque ya lo había sentido, todavía estaba un poco sorprendido. No todos los días tuvo la oportunidad de ver a un elementalista con cuatro elementos. Ahora te tomaré más en serio, chico. Dijo con una expresión seria. Gray estaba un poco desconcertado, habían estado peleando desde hacía algún tiempo y el anciano dijo que ahora lo tomaría más en serio. ¿Eso significa que se había estado conteniendo todo este tiempo? Solo pensar en ello le divirtió a Gray. Por supuesto que él también había estado haciendo lo mismo, pero escuchar al anciano decir eso le pareció gracioso. Si llegara a utilizar todos sus elementos, así como el resto de cosas que tenía en su arsenal, estaba casi seguro de que el viejo no duraría más de cinco minutos contra él. El cuerpo del anciano de repente se pulió y la ropa holgada que llevaba comenzó a rasgarse. Se quedó solo con sus pantalones cortos. Al ver el cuerpo bien formado de un hombre tan mayor, Gray sintió un poco de envidia. También entrenó su cuerpo, pero comparado con el físico de este anciano, le faltaba un poco. El anciano plantó los pies en el suelo y auge. Le disparó a Gray. Era tan rápido que resonó un punzónico cuando hizo un movimiento. Estallido. Sus puños chocaron con el puño de Gray. Gray retrocedió unos pasos para recuperarse mientras miraba al hombre. De repente hubo un aumento de casi el 30% en la fuerza del anciano. Ahora entendía a qué se refería el anciano cuando decía que quería tomarlo en serio. No pensó mucho en esto, ya que el anciano era más fuerte físicamente, entonces usaría sus elementos para aumentar su propia fuerza y atacar al anciano. Con eso, lanzó un puñetazo y relámpagos y fuego destellaron frente a su puño mientras rugía en el aire, dirigiéndose hacia el anciano. La velocidad de sus ataques era tan increíble que el aire emitía sonidos cuando sus puños lo atravesaban. El anciano lanzó un puño, enfrentando primero el de Gray con el suyo. Al ver a Gray usando sus elementos, también hizo lo mismo. Un velo oscuro apareció frente a su puño mientras descendía sobre Gray. ¡Bam! Sus puños chocaron y lanzaron chispas al aire. Comenzaron a lanzarse puñetazos tras puñetazos. Gray usaría el elemento rayo, así como el elemento fuego en algunas ocasiones, mientras que el anciano sólo usaba el elemento oscuridad. Su batalla sacudió toda la cueva hasta el punto de que incluso la matriz estaba teniendo dificultades para mantener estable la ilusión. Algunas de las personas que entraron a la cueva principal pudieron escuchar los sonidos de la batalla y también el estruendo en la cueva. Fue una batalla intensa, pero Gray estaba disfrutando al máximo. Esta era la primera vez que luchaba contra elementalistas especializados en batallas físicas, por lo que comenzó a aprender algunas cosas del anciano. Una cosa que no podía negar era la vasta experiencia del anciano. Si no fuera por sus habilidades dominadas, estaba 100% seguro de que este anciano lo derrotaría. Mientras continuaba la batalla, el anciano quedó estupefacto ante las habilidades de Gray. Honestamente, no pensó que Gray tendría tantos trucos bajo la manga. Cada vez que sentía que había tenido la oportunidad de reprimir a Gray, la otra parte usaba un movimiento que lo repelería. Estallido. La figura de Gray se estrelló contra la pared lateral, provocando un cráter de casi 10 metros de profundidad. Salió de allí fácilmente y atacó al anciano entrante que ya estaba preparado para otro ataque. Gray no se atrevió a tomar al anciano a la ligera. Sus ojos brillaron con una luz azul y lanzó un ataque mental. El anciano que venía hacia él se estremeció, aunque no pasó ni un segundo antes de que se recuperara, ese fue tiempo más que suficiente para que Gray lo atacara. Gray golpeó el cuerpo desprotegido del anciano con un rayo cubriendo sus puños. Cuando el ataque golpeó el cuerpo del anciano, los ojos de Gray cambiaron y vio los ojos fríos del anciano mirándolo. Esta era la primera vez que tenía la oportunidad de conseguir un golpe limpio, sin embargo, las cosas no fueron como pensaba. El cuerpo del anciano pareció empezar a absorber la esencia del ataque de Gray. No solo eso, sino que también absorbió la esencia en su cuerpo. Gray se alarmó y retrocedió rápidamente. Niño tonto, ¿crees que un ataque mental funcionaría en mí? Aunque no lo vi venir, he entrenado mi conciencia al tiempo suficiente para resistir estos ataques. Dijo el anciano con una sonrisa. Solo ahora Gray se dio cuenta de que el pequeño momento en que el anciano se estremeció fue solo un acto. Mirando al anciano, estaba a punto de hablar cuando de repente notó un movimiento extraño dentro de su cuerpo. ¿Qué hiciste? Preguntó fríamente. Esto no era algo que pudiera sentir antes, por lo que supo que fue después de entrar en contacto con el anciano que entró en su cuerpo. Si te gustó la novela puedes apoyar suscribiéndote, compartiendo, dando un like, o una donación en Paypal o con un super gracias en el ícono del corazón de la barra de YouTube, les agradece SQ novelas ligeras.